De esta manera queda formalmente inaugurado el busto del señor expresidente de la nación Doctor Carlos Saúl Menem en el salón de los bustos de esta casa de gobierno La verdad que este busto tendría que haber sido colocado antes Porque estaba ahí en algún rincón O en algún lugar Pero bueno, las mezquindades políticas, las miserabilidades de la política Hicieron que no esté acá donde por gentileza del presidente de la nación lo ha colocado acá Como hija de Carlos Saúl Menem me siento muy honrada de estar aquí Después de haberlo acompañado durante su ejercicio a la presidencia Desde mi infancia hasta su último latino Esto me permite decirles que conocí profundamente a mi padre En su paz política Y asegurarles que él llevó a cabo su tarea Con enorme dedicación y orgullo Un hombre con un gran carisma De una cordialidad reconocida Con un notable espíritu transformador y una capacidad de trabajo incansable Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran El gobierno de Menem fue el mejor de la historia, o sea no es algo que inventé yo Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad y entra a hablar de moral y de ética Cuando se va hay que contar los cubiertos Carlos me saludó con mucho afecto Me dio un beso, un abrazo Y en ese momento me dijo algo que me dejó helada la sangre Me dijo Vos vas a ser presidente de la Argentina Y bueno después vino la segunda parte de la charla Donde el Carlos fue el Carlos Ya entenderán de qué hablamos A las 3 y 5 de la mañana 6 y 7 mensajes ¿Vieron? Vilei ¿Y qué te decía? Vídeos pornográficos ¿Vídeos pornográficos? Pero hicieron varios asanamientos en organizaciones No hay ningún problema De los que sí me voy a quejar Especialmente del allanamiento de Charlie Y del compañero del FOL Que fueron a su casa privada Entraron violentamente Golpearon a sus hijos Hicieron un desastre 29 allanamientos En esos allanamientos se encontró mucho dinero Se encontraron todo tipo de elementos probatorios Además de los elementos probatorios que tenemos Que son los testimonios Que ustedes están en este momento leyendo O haciendo que la gente escuche Hablan de alimentos Mientras los alimentos No le entregan a ninguna organización Desde el mes de diciembre La ayuda de los comedores 70.000 comedores en todo el país Han quedado a la deriva Y están funcionando Gracias a la ayuda de comerciantes De empresarios De la misma gente que va al comedor Es la primera vez en la historia argentina Que esto se hace como algo sistemático De decisión política De terminar con estas falsas organizaciones Falsos líderes de organizaciones sociales Que tienen poco de social Mucho de organización Y mucho de sometimiento de la gente A la que dicen conducir Y se sostiene Bajo la falsa premisa De que hay intermediarios La cual no es cierto Porque la salta y baja La da el ministerio Y la plata se la deposita En cuenta bancaria Y cobran con su tarjeta personal Parece que nosotros extorsionamos Porque salimos a exigirle comida Al gobierno Extorsiones Sacan los alimentos A los pibes Que van a los comedores Auditen Todo lo que tengan que auditar Comedor por comedor Kilo de mercadería Por Código de mercadería Donde terminó Háganlo No hay ningún problema Hagan las denuncias De las irregularidades Que encuentren No hay ningún problema Pero repartan la comida No hagan Que no pueden caminar Y hablar Hagan la auditoría Y repartan la comida Hay gente Que está pasando hambre Margarita ¿Cómo está el tema De las tarifas? ¿Cómo está llegando Está llegando con mucho aumento Luz Gas? Sí Muchísimo Muchísimo Aquí Yo no sé cómo voy a pagar Luz aquí Aquí está Cerca de 500 mil pesos 456 mil Todavía no lo pagué Ni siquiera voy a pagar El próximo espacio Sea el que es Hoy tiene que ser Un espacio colaborativo ¿No? Por eso Vamos a estar acompañando El pacto de mayo Diputados muchos Que llegaron Cantando la marcha Peronista En la campaña Votaron a favor Del gobierno ¿Cuántos diputados Del peronismo Votaron? O pseudo peronistas ¿No? ¿Cuál es la primera actitud Que creo que tiene que tener Hoy el justicialismo? Es el de colaborar Yo creo que los 33 De unión por la patria El compromiso Estaba Faltarían 4 votos Nomás para Voltear esta ley Va a ser clave También ahí Lustó Ojalá Ojalá Que tenga La humildad O la sensibilidad O la sabiduría De no votar Esta ley Hablando de los todos Hoy me escuché decir Que él había hecho consultas Que había pasado En diputados Y que algunos legisladores Habían dicho Que había un agotamiento emocional Es un comentario Poco serio ¿Por qué? Porque todo el mundo Sabe que no es así Hubo una negociación Del gobierno Con el radicalismo Cuando yo hablo Con los diputados Los diputados De mi espacio Y los ajenos Les pregunto Por muchas referencias Que todavía tienen la ley La respuesta que me dan Unánimemente Es que estábamos tan exhaustos Del proceso original Que fue larguísimo Y acordate Lo que era La ley Lo que era Lo que era Lo que era Lo que era Que cuando llegamos A esto Ya no podíamos Más emocionalmente Tenía un acuerdo Con el gobierno Salió en el diario De la nación Recomiendo a la gente Que vaya al diario Y lo lea Nadie vota De una manera u otra Porque está muy estresado Porque emocionalmente Lo agota El debate Si no es en mayo Será en junio O en julio Pero las reformas Estructurales Tarde o temprano Las vamos a hacer Para eso estamos En democracia Por supuesto Que yo Apoyo este gobierno Ahora muchísimo Porque está haciendo Cosas fantásticas Y yo no lo voté Muy buenas tardes Bienvenidos Esto es Argentina Política Jonathan Eguier ¿Cómo estás? Buenas tardes Carla Pelliza Buenas tardes A todas y a todos Que están del otro lado Vamos a estar acá Hasta las 22 horas En Argentina Política Informándote de todo Yo le doy la bienvenida En este momento Ahora en este instante A mi compañero El profesor Romero Jonathan, Carla ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas A todos los que nos acompañan Noche tras noche Aquí en Argentina Política Hoy Con dos o tres datos De la realidad política La reivindicación pública De Javier Milei Al expresidente Carlos Menem Ese es mi camino Dijo Hay que recordar Nada más que Desde que llegó Carlos Menem Hasta que se fue Lo que pasó fue Que se duplicó La desocupación Y se duplicó La pobreza En la Argentina Ese es el camino Él dice Yo voy para el mismo lugar Pero mucho más rápido Hoy, por ejemplo Se conocieron 500 despidos En Jumbo En Diarco Y en Chango Y en Chango Son miles de despidos Diarios Eso es lo que está pasando Son miles y miles De nuevos pobres Nuevos Durante el gobierno De Milei En el medio Se conocieron Los datos de inflación 8.8 O sea Estamos igual que en octubre El año pasado Pero en medio De recesión Más pobres Y con más miedo A quedar desocupados Esto es la Argentina De hoy Sí, la verdad Es que la Argentina De hoy Está bastante complicada Sobre ese colchón De desastre Se va a estar debatiendo La ley Omnibus Vaya uno A saber cuándo La ley base Es el pacto fiscal Vos decías Lo mismo Pero más rápido Yo no sé Qué tan rápido Lo va a poder hacer Javier Milei Ahora en un ratito Nos vamos a meter Con eso Porque ya hoy Salieron varios funcionarios A plantear públicamente Que el pacto de mayo Se puede dilatar Se puede posponer Puede ser más adelante Así que ¿No llega el 25 de mayo? Parece que tiene que apretar Un poquito el freno Porque se le está complicando Viste Al presidente Que Nada Los tiempos Le marcaron un poco La cancha El Congreso de la Nación Le dijo Las cosas a las apuradas No se pueden hacer Y también ojo con esto Porque Los gobernadores Empiezan a pisar fuerte En la gestión De Javier Milei ¿Dónde está el poder? Es un poco La pregunta Que en todos los ámbitos Se está dando Este año ¿Quién es realmente El que manda? Son Y ya lo planteamos ¿Los presidentes De los partidos? ¿Son los gobernadores? ¿Es la Casa Rosada? Bueno Los gobernadores Le dicen a los presidentes De los partidos Acá Mandamos nosotros Porque somos Los que tienen provincias Y los gobernadores Le dicen a Javier Milei Ojo Ya te frené una ley Vos querías Estos proyectos Aprobados Para el 25 de mayo Y te los estoy frenando Yo no sé Si vos tenés Tanta capacidad Para hacer las cosas Como pensás Nos necesitas Más de lo que crees Bueno Hoy pasó algo Insólito En el gobierno Porque al ver Todo esto que está contando Carla En el gobierno Dijeron Che me parece Que nos llegamos Al 25 de mayo Con todo aprobado El gobierno Lo que quiere Para hacer este pacto De mayo En la provincia de Córdoba Es tener aprobada La ley en general En el Senado Con eso ya está Se conforma Pero no Primero No está saliendo El dictamen O sea Para no sancionar No sancionada El gobierno Lo que quiere Es la ley Aprobada en general No importa Si están diputados Pero lo que quiere Es que ya tener La ley en la mano Que supere Los 37 votos En el Senado Lleguen los 37 votos Y con eso ya tener Aprobada en general Y lo particular Después vemos Con eso ya hay Un escenario Para hacer el pacto De mayo Porque eso va a generar Un ida y vuelta Entre los gobernadores Bueno Ustedes me apoyaron En la ley base Que ya está aprobada En general Vengan entonces a Córdoba Bueno Eso no está asegurado Es lo que venimos contando En estos últimos días acá Esto quiere decir El gobierno todavía No tiene plena confianza De que la ley se va a aprobar Nadie puede decirte En el gobierno hoy Que la ley sale La ley puede llegar A ser rechazada En general todavía En el Senado De la Nación La oposición Tal vez consiga Los 37 votos Para rechazarla Por eso hay Esta demora Sabés que Hoy hubo Dos cosas Que son interesantes A ver Ayer charlábamos Con Marcelo Casareto Ex diputado nacional Del Frente de Todos De la provincia De Entre Ríos Que dijo Acá las distintas Instituciones partidarias Le plantearon A nuestro senador Indeciso Que es Edgardo Cuever Que rechaza El proyecto de ley Es un dato Y lo tuvimos acá Ayer en Argentina Política Hoy habló Rolando Figueroa Gobernador De la provincia De Nuquén En una cena Con petroleros Que contaba La colega Florencia Barragán En sus redes sociales Y dijo Para que Tengamos GNL Gas natural licuado El gobierno De la provincia Que tiene a vaca muerta Necesitamos El RIGI aprobado Atención con esto Pero No vamos a acompañar Ganancias O por lo menos Él no va a acompañar Ganancias Que te marca ahí Una aprobación Con modificaciones En Neuquén Hay dos senadores Parrilli y Zapag Que uno espera Que voten en contra Del proyecto De ley De mi ley Y la que queda Es Crexel Que no sabemos Que es lo que va a suceder Hay quienes dicen Ojo con Crexel Vamos a prestarle Atención a ver Que es lo que puede hacer Y el gobernador De Santa Cruz Claudio Vidal Recibió hoy A trabajadores De la UOCRA Que tenían un cartel Que decía Mi ley Con Santa Cruz No Y el gobernador No solo los recibió Sino que bajó Salió Del palacio De la gobernación A charlar con estos trabajadores Bueno Son votos Que todavía Te agrego un dato De provincia Te agrego un dato De provincia Mañana En un acto Bastante inédito Para lo que es El gobernador De la provincia De Buenos Aires Axel Kicillof Va a salir De la provincia Digo Que es raro Porque la verdad Que prácticamente No sale De la provincia ¿Dónde va? A Chubut ¿A quién va a ver? A Nacho Torres ¿Qué va a hacer? Le va a dar En cómodato 15 patrulleros Porque declaró La emergencia A Chubut O sea Un acuerdo Atención con esos movimientos Que hay Entre los gobernadores Que es un poco Lo que venía diciendo Carla Ya había hecho Un gesto parecido Axel Con el gobernador De Santa Fe Maximiliano O Pujaro También Después de la crisis De seguridad También hizo lo mismo Esa vez fue un acto En San Nicolás Pujaro Cruzó la provincia De Buenos Aires Ahí hicieron un acto Conjunto Pero atención a los movimientos Que se están dando Frente a un gobierno Que es el más unitario Del que tengamos memoria En la Argentina Te sumo algo de ganancias A ver En el gobierno Lo que dicen es que Están pensando Consensuar Una suerte De ley Que beneficie En lo que es El impuesto a las ganancias A las provincias patagónicas Pero hoy Una fuente de Casa Rosada Me decía Sí, está bien Pero guarda Porque eso te lo tira Abajo la justicia Inmediatamente ¿Cómo haces Para justificar En la justicia Que un tipo En la ciudad de Buenos Aires Paga tanto por ganancias Y en el sur Paga diferente por ganancias O sea, está bien La podemos hacer la ley Podemos consensuar Con los patagónicos Está todo lindo Pero si la llegamos a aprobar Y después hay una cautelaria Y si nos queda abajo todo Es un problema también Para la ley de vuelta Es retroceder de vuelta Todo esto A ver Todavía no hay dictamen No sabemos cuándo Hay sesión Hoy hubo una confusión tremenda A la mañana sale Franco Se dice No, estamos viendo Si se hace el pacto de mayo Después Milley Después del acto En donde se inauguró El busto de Carlos Menem Tuvo una exclusiva A nuestro colega Compañero acá del destape De la FMR Lautaro Maizlin Donde logró sacarle palabras Al presidente de la nación Javier Milley Sobre qué va a pasar Con el pacto de mayo Vamos a escuchar al presidente Mirá ¿Qué está pasando? ¿Se puede postergar el pacto Si no se apruebe rápidamente? No hay problema Digamos Las reformas estructurales Son para el largo plazo Por lo tanto Si no es en mayo Será en junio O en julio Pero las reformas estructurales Tarde o temprano Las vamos a hacer Bueno Esto decía el presidente de la nación Declaración del día La verdad El video del día Porque desmarcó a todos Los funcionarios Vanían diciendo otra cosa Hay una cosa Que me sorprende mucho De estas declaraciones Que le saca Lautaro Maizlin A Javier Milley Que es la calma Con la que Javier Milley Reconoce una derrota Porque más allá de Si la ley sale O no sale El hecho De que no se pueda cumplir Con los plazos O que ya parezca Como casi Una probabilidad Suprema Que no se pueda cumplir Con los plazos Que él mismo Se había autoimpuesto El primero de marzo Es una derrota Para Javier Milley Porque le demuestra Que él no es El rey todopoderoso Que piensa que es Y que hay un montón De otras variables Que lo condicionan Tus deseos Divino Hermoso Me fascina Ahora No funciona así Y te tenés que amoldar Un poquito Es un golpe Para el gobierno Y estás muy tranquilo Cuando lo dice Sobre todo para un presidente Que todo el tiempo Dice yo no negocio nada No negocio nada No negocio nada Pero bueno La verdad que para que salgan las leyes Tiene que negociar Pasa que lo marco Porque hoy me decían Cerca de un gobernador Que empiezan a ver Que el gobierno Realmente toma cambios Que le piden Tanto en las provincias Como en el Congreso Y que Javier Milley Dejó de putear tanto En las redes sociales Y uno mira Acá esta actitud Del presidente Y la verdad A mí me sorprende Nunca hasta este momento Lo habíamos visto tan tranquilo A ver dos cosas Una Si la ley No sale No hay sesión Al 25 de mayo Me dicen que podría haber un acto De Javier Milley Además del Tdeum Javier Milley va a ir al Tdeum Va a participar En la Catedral En la Catedral No va a Córdoba No sé qué pasó ahí Algo raro Pero podría Ese mismo día Ese 25 de mayo Si ya no hay pacto de mayo Ni la ley está aprobada Podría hacer un acto Igualmente por el 25 de mayo Y me dijeron Que si la ley En Córdoba No, no Se dice No va a ser en Córdoba Ah, ya Que cayó Córdoba No, esa es una posibilidad Si no hay pacto de mayo Si la ley Si la ley no está aprobada En general Antes del 25 Me dicen que Javier Milley Podría hacer un acto Ese mismo día No en Córdoba Va a ser un acto libertario Donde va a decir Palabras muy duras Contra los legisladores Uf Va Va Es casi una amenaza Atención a lo que se viene Ah, entonces está tirando eso Para amenazarlos Entonces Están Están dejando filtrar eso De que se viene un discurso Muy potente Tiene un acto El antes Porque es la presentación El 22 El 22 En el de una paz Yo no sé Cómo puede colaborar eso A ver Mencionábamos ahí Los indecisos Cueyder Camau Espíndola Que me decían También Correntino En Corrientes Javier Milley Tiene una muy buena Imagen positiva 60% Entonces Cómo va a ser Camau Si tiene intenciones De candidatearse a algo El año que viene Corrientes tiene elecciones Desfasadas Para gobernador Cómo va a ser Para votar En contra De lo que mayoritariamente Quiere la sociedad Que es acompañar Al gobierno De Javier Milley Digo para que veamos Que hay muchísimos factores Que inciden en El voto de los senadores Pero bueno Lo tenés a Camau Lo tenés a Cueyder A Krexel A los de Santa Cruz Tenés Unión por la Patria Que rechaza Tenés al PRO Que hoy decían Acompañamos Todos Sí Tagliaferri Puede tener Votación diferente En particular Ah mira O sea Tagliaferri es De la larretista Propiciar cambios Sí Es una posibilidad El radicalismo Seguimos con la misma Incógnita de siempre Pero Ellos están con La idea De laburar cambios O sea No le van a aprobar El proyecto A mi ley Así como está Quieren cambios Por lo tanto Y quieren Mandárselos por escrito Al gobierno Si mi ley Si mi ley Llega a hacer esto Que vos estás planteando Johnny La verdad es que Medio que la pudre Toda Si bien ellos saben Conocen Te dicen los gobernadores No, sí Nosotros ya sabemos Que el tipo es así Los senadores lo mismo Ya sabemos No nos molesta La verdad puede complicar Todo otra vez Están desesperados Por votarle la ley A mi ley Algunos Pero el desorden Están en el gobierno Que mientras mi ley Le decía a Lautaro Maslin Si no hay ley Se puede pasar el pacto Para junio o julio Al mismo tiempo Adorni Manuel Adorni Al mismo instante Al mismo tiempo El vocero presidencial Que escribe a través De un canal de difusión Que tiene en Whatsapp Tiene un canal propio Ahí ponía Que el pacto Si hacía así o sí Mirá Esto es lo que escribió Manuel Adorni Al mediodía Apenas mi ley decía esto Hoy al mediodía Hoy al mediodía Decían Algunos medios Están insistiendo Con la posibilidad De que el pacto de mayo Se postergue No hay chance De que esto ocurra Yo le creo 13.41 Literal Lo que decía Jonathan Al mismo momento Que Javier Milley Decía probablemente El pacto de mayo Se patee Manuel Adorni Vocero presidencial En un canal de difusión Decía que era imposible Que el pacto de mayo Se postergue Que debía decir En algunos medios Coma Hay declaraciones Javier Milley Coma Que está insistiendo Con la posibilidad Se postergue Y después el otro Borrarlo Quedó no sai Adorni Mirá lo que pasó después A la hora A la hora y media Volvimos a entrar Al canal de difusión De Manuel Adorni En Whatsapp Se eliminó Esta actualización Y sí Quedó no sai Adorni Bueno ¿Qué va a ser? Nada Esto es parte Ya me puse a seguir El canal de difusión De Manuel Adorni Porque me parece Tira chiste Buenísima Esto es parte del desorden Que hay en el gobierno Porque al mismo Bueno te perdés una Carla A veces yo no sé Qué hacer Y estoy aburrida Entonces Ahora sé Me meto Al canal de Manuel Adorni Igual te digo El desorden es tal Porque Es verdad En ese mismo Cuando terminó el acto de Menem Se quedaron muchos funcionarios Del gobierno Ahí en el salón de honor También muchos ex funcionarios Del gobierno de Menem Y algunos se pusieron a hablar Con la prensa en off Y una de las principales espadas De mi ley En el gobierno Nos decía Lo mismo que nos decía mi ley Palabras más Palabras menos Si no hay ley En general No se hace el pacto de mayo Y a los 10 minutos Otro funcionario Clave del gobierno De la libertad avanza Nos decía todo lo contrario Nos decía No el pacto de mayo Se hace igual Por más que no haya ley O sea Hay confusión Hay desorden en el gobierno Porque no están seguros De que salga la ley Ese es el gran problema Y la verdad es que El panorama Es complicado Es complicado De Lustó no sabemos nada No, no se sabe nada A ver, Lustó Lo que dicen Desde el radicalismo Es que quiere Modificaciones Martín Lustó Quiere cambios Al proyecto de ley O sea Eso ya está casi Digamos Lo que es seguro Es que van a ser modificaciones Yo diría que A esta altura Lo que no sabemos Y se rechaza todo Es imposible Que el proyecto de ley Se apruebe como llegó En el Senado Se apruebe como llegó De diputados Imposible A esta altura Son modificaciones O el rechazo Que el rechazo Reitero Está cerca No es algo Ilógico De pensar Que pueda llegar A suceder La verdad es que Todo el país Está medio complicado Yo hoy veía Un poco las respuestas Que daba Nicolás Pose Mañana va al Senado Mañana le vamos a conocer La voz al jefe de gabinete Se va a la rosa Tormenta bárbara Tengo una Una intriga Tengo No sé Digo ¿Cómo será la voz de él? ¿Por qué no habla? ¿Te dará voz de locutor? En principio a las provincias No le va a dar ninguna solución ¿Por qué no habla? Es raro Porque tiene un cargo importante Debería dar la cara Y debería hablar Bueno, por ahí mañana se anima Cuando sos novato La primera vez Vas al colegio Y te agarrás de la mano De mamá Que no te deje La voz de Karina La voz de Karina La escuchamos Porque hizo la locución Pero muy poco Hizo la locución En off El día que Hicieron el salón De los machos En Rosada El salón de los machos Donde sacaron el salón De las mujeres Hicieron el salón De los machos Y ahí la voz En off Fue de Karina Con lo cual a Karina Sí le conocemos Te voy a contar Un detallecito Que me llamó mucho La atención En el salón de honor Terminó el acto Y vos veías Una bola de gente Alrededor de alguien Mirabas así por arriba Y estaban todos pegados A Karina Mirabas a un costado Estabas Milet Con cuatro o cinco personas Es terrible El polo de poder ¿Cómo va cambiando? ¿Hay un carinismo ya? Hay un carinismo Sí, sí, sí Y ya se hace encargo Las personas que rodean A Karina dicen sí Hay un carinismo El carinismo ya existe Y ellos lo están fomentando Aparte Es parte del plan De la Libertad Avanza A nivel nacional Ella va a ir Podría ir Como candidata En Buenos Aires Sí, en principio Lo que me dicen Es que va a ser La presidenta Del partido De la Libertad Avanza A nivel nacional Hay que ver si cambia esto Hoy falta Me dijeron que para junio Julio ya va a estar La Libertad Avanza En todo el país Es un proyecto Estuvieron en Santa Fe El fin de semana Sí Y viene el tema Córdoba Y viene el tema Buenos Aires Que ya está todo cerrado Necesita cerrar cinco provincias Para tenerlo ya todo A nivel nacional Muy activo Martín Menem Con todo esto Y Lule No, y el acto de hoy Me parece que tiene mucho Que ver con eso Claro Con la relación Digamos Como simbiótica De Karina con los Menem El trío es Karina, Martín a un costado Y Lule Menem al otro Ese es el trío Que está todo el tiempo juntos Con este tema Se juntan Hay una unidad básica Dentro del Ministerio del Interior Al fondo Hay un despacho Donde se juntan todos los días A planear la libertad de avanza A nivel nacional Abajo, planta baja Allí al fondo Sí, y te doy un datito más El que está haciendo ¿Dónde estaba la remisaría ahí? Al fondo Claro Más al fondo Más al fondo Lo último El que está haciendo Toda la estrategia legal De todo eso Es Santiago Viola Que es un abogado Muy vinculado A los servicios de inteligencia En la AFI Que fue uno de los acusados Que armó La movida Casanelo En Olivos con Cristina ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí Bueno, Santiago Viola Si quieren después peguen un googleo No se espanten, ¿eh? Bueno Pero bueno, entonces El armado Claro Aparentemente lo que parece Como que a Karina Es la que más le gusta la rosca Sí Y que Mirey No le interesa tanto A él le gusta Sacarse fotos con Trump Con Elon Musk Y todas esas cosas, ¿no? Sí Y bueno, claro Ir al muro de los lamentos Pero Karina evidentemente Es la armadora O sea, es la que Trata de construir poder ahí abajo A ver Es la que hubo En todas las negociaciones En el Congreso de la Nación La que fracasó en el verano Y la que se está desarrollando ahora Pero mencionaste a Dorni Sí Y en un ratito Vamos a estar hablando Con Flor Gutiérrez Que viene Porque hoy se conoció El número de la inflación En la República Argentina 8.8 Que está celebrando Por supuesto El gobierno nacional Pero Repasemos un poquito ¿Qué decía El vocero presidencial Hace un tiempo? Adorni Con una inflación similar ¿Sobre tema de la inflación? Sobre tema de la inflación Vamos a verlo Porque a veces Twitter Te jode mucho 13 de noviembre, chicos Del año pasado El nivel de decadencia Es tal Que el gobierno Festeja una inflación mensual Del 8.4% La misma inflación Que los países de la región Tardarán Tres años En acumular Fin Decía Manuel Adorni Hace seis meses Nada más Atención Manuel ¿Está chequeando esto? 8.8 Estás festejando Eso están festejando Como un gol Tenemos al presidente De la nación Javier Milei Que también se pronunció Sobre el tema De la inflación Y la decadencia Me imagino Porque el presidente Subo una foto Junto a Luis Toto Caputo Ministro de Economía De la nación El día de la asunción Presidencial Pero qué amor Y pone Gol Dios mío Dos cosas ¿Está Patricia ahí? ¿Está Patricia? Patricia Hacía conferencia de prensa Cada vez que salía La inflación de Cristina Era 1.6 1.8 Y decía Esto es una barbaridad Y ahora está ahí Festejando el gol Sí, perdón Esta foto Tiene una connotación política Hace días Que se viene rumoreando Que Luis Caputo Va a renunciar O que lo renuncian Una de las dos De varios sectores De varios sectores Mismo de adentro del gobierno Yo lo considero un apoyo Esto Esto es un apoyo Claramente Ya lo venía apoyando Públicamente Puede ser un apoyo A veces cuando mostrás Mucho que un ministro Se queda Sale mal Vos decís Pero A ver Toto Caputo Tiene la habilidad De irse en el momento justo ¿No? También Digo Va, llega Aprovecha las herramientas Hace los negocios Y después Ya va a tomar sol En la playa De mangas largas Todo tiene un final Por esto Por los rumores Pero no es ahora No es ahora Pero no es ahora ¿Ahora cuándo? Bueno Es una duda Que dejó Pero esto es un apoyo Claramente de Miley No vamos a mandar Los tarifazos Al gas Y a la luz Porque la verdad Es que se me dispara esto El punto Sobre estos temas Es el contexto O sea Estamos en un panorama Recesivo O hiperrecesivo Donde Donde La verdad Nos cuesta más Nos cuesta más Pagar la luz El gas El alquiler O sea Nos triplicaron Los costos Nos congelaron Los salarios Creció la pobreza Y la desocupación En el medio De eso Festejar El 9% De la inflación Es terrible Porque la verdad Normalmente Cuando hay una recesión De este nivel Lo que pasa Es que baja La inflación Abruptamente Porque no hay Movimiento En la calle O sea No se vende Vos fijate Lo que está pasando Hoy 500 despidos En Jumbo Diarco Changomás Eso digamos Ya es un escenario Que estamos viendo Todos los días Comentamos Lo que está pasando Estas son las empresas Grandes Pero después Hay un goteo Terrible Me dicen que hay Aproximadamente 5.000 despidos Por día 5.000 despidos Por día Hay Un millón De pobres nuevos Por mes O sea Eso es lo que está Pasando En el medio Por eso La verdad Que hay poco Para festejar Es raro Que festeje Como un gol El 8.8 De inflación El presidente Millet Pero bueno Hasta Adorn Y se quejaba Del 8.4 Pero ese es el tema Y vos lo decías Recién Johnny Es volver a la inflación Del mes de octubre Una inflación Que costó una elección Hace 8 meses Esa inflación Le impidió A Unión por la Patria Ganar las elecciones Y este gobierno Lo que logró Fue construir Un relato Porque Mete Una devaluación Del 120% A los dos días De haber asumido Cosa de que quede Englobada Encapsulada En el mes De diciembre Y no hacerse cargo De ese mes Porque todavía Tenía 10 días De la gestión Del frente De todos Entonces Le Endilgan Los 25 puntos De inflación De diciembre Al gobierno Anterior Y ellos no se hacen Cargo absolutamente De nada Entonces Entonces desde ahí Obviamente Lo único que resta Es un camino De descenso O de inflación Un poquito más lenta Pero a niveles Enormes Elevadísimos Para el proyecto económico Que tiene este presidente A mí lo que me planteaban Es En algún momento Va a tener que Torcer el brazo Y empezar a emitir Para recomponer Un poco los salarios De la gente Si no Esto no se sostiene De evaluar Que es lo que le está pidiendo El fondo Que es lo que le está pidiendo El agro Va a tener que Tal vez Tal vez la cosa Cambie Bueno Hablando del agro Hubo una reunión Con muchas quejas Al gobierno De parte del agro No solo porque No le da La devaluación Que le está pidiendo Dice que ya Dice que Ellos estiman Más o menos Que el dólar Debería estar 2000 pesos Para recuperar Lo que tenían Antes de que Asuma mi ley Y dice que También están Muy enojados Con el tema Al Rigi Porque dice Le van a dar Beneficios Y positivos Etcétera A ellos Y a nosotros No nos dan Ningún beneficio Así que El agro Está muy enojado Muy caliente Con el gobierno De Javier Milei Y ya contamos Los industriales Igual Porque también Dicen Que ese régimen De incentivo A las grandes inversiones Los deja Desparejos Y en un contexto Tan recesivo Dice lo que vamos a tener Que hacer es cerrar Casi todo Se va a ir concentrando Los van a comprar Los grandes Dicen Eso no va a pasar Se van a instalar Primero Una vez que firman El acuerdo Acordate que Al tercer año Ya no empiezan A pagar nada Empiezan 30 20 Después nada Van a poder Remitir utilidades Y van a poder comprar Las máquinas Para producir Incluso usadas Afuera Que son mucho más baratos Y sin arancel No pagan impuesto país Para la venta Dice la verdad Que la diferencia Competitiva con nosotros Es atroz Nos van a comer A todos En dos años Eso es lo que están Pensando Por eso Uno lee De otra manera Lo que fue La reivindicación De Carlos Menem Hoy De Javier Milei Porque efectivamente Lo que pasó Con el menemismo Más allá del crecimiento De la deuda De la pobreza De las ocupaciones La desindustrialización El otro fenómeno Que llegó Para quedarse en la Argentina A partir de la apertura De importaciones Eso ni hablar De los despidos La destrucción De todo el aparato productivo Pero también De todas las empresas Nacionales El ferrocarril Etcétera Eso fue lo que pasó Durante el gobierno De Carlos Menem Que reivindica Pero además Es una clave Vos fijate Como todo tiene que ver Con todo Estas decisiones De reprimarizar la economía De decir Están creciendo Un montón de sectores El petrolero El minero El sector del agro Son cosas que Vienen las empresas Agarran los recursos Y no dejan Absolutamente nada En la Argentina Se lo llevan Y las utilidades Quedan afuera del país Vienen Grandes fondos De inversión Acá en la Argentina Destruyen Las pequeñas Y medianas empresas Dejan un montón De trabajadores En la calle Porque no tienen La obligación Primero de contratar Mano de obra argentina Pero después Si cierran Las empresas locales Por supuesto Hay gente que queda En la calle Y esa desesperación Porque no tenés trabajo Porque todo aumenta Porque las jubilaciones Son un desastre Permite que Se pueda aplicar Una reforma laboral Completamente regresiva Porque llegado A cierto punto Uno va a agarrar Lo que haya Porque la gente Necesita comer No importa Cuáles son las condiciones Y veía hoy Las preguntas de mañana Va a responder Nicolás Poce En el Senado De la Nación Veía algunas Y le preguntaban Sobre el tema De la reforma laboral Y decía Bueno nosotros Tenemos un proyecto Presentado Claro es el proyecto Del radicalismo Con las cosas Que ya había Mencionado La UCR Entonces Por más improvisado Que nos parezca Javier Milei Y loco Que nos parezca Todo lo que propone Al fin de cuentas Todo tiene un poquito Que ver con todo Es esto De impuesto a las ganancias Para los trabajadores Reducimos bienes personales Para 120.000 personas Que pagan La licuota máxima Le permitimos A las patronales Que no hagan los aportes Pero le sacamos La moratoria A aquellos Que son víctimas De ese sistema Bueno Pareciera como que Está todo Metido Siempre En la misma lógica De hecho Poce responde Que no están Pensando mandar Una ley de alquileres Porque el mercado Se regula solo Que desregularon Todo Política de cielos abiertos Pero que no llegaron Nuevas empresas A la Argentina Producto de esa desregulación Como que no está funcionando Tampoco el programa Que propone El gobierno nacional No Evidentemente El gobierno de Milei Más allá de lo que dice Hay que ver lo que hace Y efectivamente Es un gobierno Muy parecido A que instauró La dictadura militar Con Martínez de Hoz Al de Menem Efectivamente Con Cavallo Luna 1 Al de De la Rúa Al de Macri La verdad es que Este es la misma continuidad Incluso se repiten Los personajes Claro Puede ser Un funcionario U otro No sé Cavallo está grande Pero está No sé El hijo de Cavallo O sea Se va renovando Pero el plan El eje vertebrador Del plan económico Es el mismo En este caso Es más rápido Efectivamente Yo creo que sí Eso Él dijo Milei dijo Que era como el de Menem Pero más rápido Y efectivamente Uno ve que es más rápido Macri había dicho Que él Creía que Él si volvía Al poder Tenía que hacer lo mismo Pero más rápido Bueno Milei lo está haciendo Más rápido Efectivamente Van cinco meses Que parecen cinco años Pero la dirección Es la misma Totalmente Este ajuste Que estamos contando Acá en este momento Ya tuvo un problema Muy grande el otro día Con los trenes Vamos a ver algo Porque hubo aviso Sobre el tema de los trenes Hubo aviso Vamos a ver una placa Que armamos acá En Argentina Política Sobre Cómo ya se le avisó Al gobierno Sobre Esto que finalmente Terminó sucediendo ¿No? Crónica De una tragedia Anunciada ¿No? Como cuestión Preliminar De bien Conducente Indicar que el tratamiento De los gastos corrientes Y de capital Se deben abordar En sí mismos Por separado Y tratar en particular Por la dimensión Que cada cuestión tiene No obstante Son todos temas Urgentes Atención a esta palabra Urgentes Ya que los gastos corrientes Impactan en el funcionamiento Diario Mientras que los gastos De capital Alcanzan contrataciones De obras O mantenimiento Y puesta a punto De las formaciones Que ya se encuentran Programadas Y su postergación Afectaría parámetros De calidad En los servicios Que presta A esta sociedad Del Estado Bueno un aviso Que se le dio A ver Esto es un aviso Que se le dio A trenes argentinos ¿No? A ver Transferencias percibidas Ahí estamos viendo Las transferencias recibidas Para atender Los gastos corrientes Durante el primer Cuatrimestre de 2024 Representan En términos nominales Un 5% más Que las recibidas En el mismo periodo De 2023 En términos reales Un 75% Es tremendo esto Chicos Porque vos podés decir Uy mirá el numerito Divino Que tenemos Cuánta plata Se le da trenes argentinos Ahora si vos contemplás La inflación Para ver cuál es El número real Un 75% menos De fondos Más de la mitad Más de la mitad Incluso en otros ámbitos Y bueno La universidad Tuvo que apagar la luz Los comedores Llegan la comida No pueden abrir Los comedores Porque no hay comida ¿Y qué le vas a dar? Bueno Eso es lo que pasa Exactamente en todas las líneas En lo que se te ocurra Fíjate que los gobernadores En el medio de esta negociación Que hacen por la ley Le están pidiendo cosas Tan básicas Como Terminame las rutas Claro Las rutas Arreglame Arreglame las rutas Que tienen Empiezan los pozos Por ahí Salen los camiones Con mercadería Y entran los turistas Yo necesito que eso funcione Le están pidiendo Como prenda de negociación Algo que debería ser Absolutamente natural La ruta nacional Se encarga del gobierno nacional Como toda la vida Lo hicieron Pero bueno Hasta eso tienen que pedir Hasta eso es elemental Este es el primer antecedente Que vemos Lo de los trenes es gravísimo Pasa como bien decías vos En todos lados Pasa con los medicamentos Oncológicos Va a pasar con las rutas En un momento Que van a estar todas destruidas Va a pasar en cada lugar Donde transitemos los argentinos Si esto sigue así Esto es el gobierno de mi ley No hay Es esto O sea No te paso No tenés cable Bueno Arreglate Poner un flaco ahí en la punta Y que grite Y que diga No hay nadie Dale Claro Eso es de loco No, un delirio Sí, además nos contaba La semana pasada Un delegado del ferrocarril Sarmiento Que hubo una marcada diferencia Un antes y un después Con el cambio de gestión Acá no es una cuestión de interpretación Lo que sucedió fue que Ahora hay menos formaciones Que están funcionando Y las que pueden ser reparadas No se están reparando Y hay una clara decisión De parte del gobierno Para desfinanciar este sector Y otros sectores más Por supuesto La verdad es que yo no tengo idea De punto de vista legal Qué significa Porque Viste que discutimos mucho Por ejemplo Qué pasa con los medicamentos oncológicos Cuáles son las responsabilidades Hay ahí abandono de persona Cuando no le das un medicamento Una persona se muere Y eso Y sí, debería Y acá, por ejemplo ¿Cuál es la responsabilidad que hay Cuando pasa algo Como esto? ¿Sabés quién te lo va a responder? ¿Quién? Gregorio Dalbon Lo tenemos en línea Hola Gregorio Acá al profe Romero Carla y Jonathan Te saludan ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, por suerte ¿Lo escuchás al profe Romero Esto que estaba planteando? Sí Sí, sí ¿Cuál es la respuesta a esto? Sí, la solución jurídica Tiene jurisprudencia Que fue la tragedia de once Algunas cosas compartí Otras no Pero entiendo que Que si se sigue la jurisprudencia Los funcionarios públicos Que no erogaron Las partidas Para poder tener Al tren De la línea San Martín Con la seguridad adecuada Para el traslado de pasajeros Deberían terminar presos Como terminaban presos Aquellos funcionarios En la época del gobierno de Cristina Que, bueno Administramos fragmentamente Según la justicia Los subsidios En una tragedia De las más Grandes del mundo Que fue Cuando el tren Era privatizado ¿No? Contaba en mano De TVA Es verdad Sí Y Gregorio Fue peor la tragedia Ahora esto es Porque ha desfinanciado Un 92% A partir del mes de enero A mayo De lo que estaban pagando Hasta diciembre Que era el gobierno de Alberto En base a tu experiencia ¿Cuáles serían las responsabilidades O la cadena de responsabilidades En el accidente? ¿Qué es lo que Vos pensás? No Lo pienso Y creo que es así Veremos si Ercolini Va a actuar Como en su momento Actúa Con el tema De las víctimas Y va a tener La consideración Necesaria Porque No es que Se tiene que morir Acá hubo personas Que quedaron Destrozadas Que están Fracturadas Que están Con daño psicológico Otras que han Zafado Que han tenido Pocos daños En su físico Pero hay personas Que psicológicamente No suben más a un tren Entonces Me parece que Si le da la importancia Que se le tiene que dar A las víctimas La cadena De responsabilidades Yo se la marqué Clarito Entiendo que Los funcionarios Públicos Franco Mojeta Y Luis Caputo Franco Mojeta Es el secretario De transporte Es el secretario De transporte Como era Esquiavi En su momento Claro Y el Y el otro Luis Caputo Es el ministro de Economía Que es el que define A dónde va Y cuándo va Y si va Una partida Hacia A determinado Sector Del Estado Nacional En este caso Las partidas No las mandó Hay denuncias De los sindicalistas Y de parte Personal De lo que son Trenes argentinos En relación Al robo de cables Y habían stock Ni siquiera Tenía que comprar Habían stock La desidia Que tuvo el Estado En este sentido Fue tremenda Porque realmente No se fueron Ni a fijar Al almacén Donde podrían Buscar un repuesto Si había No cables Es decir Que los trenes Estaban funcionando Con riesgo Para las personas Desde hace Más de dos O tres meses Lo que pasa Es que aquí Y si La cadena Sigue Con el gerente De la línea San Martín El gerente De operaciones Luego también Con el motorman Porque el motorman De señalero El técnico Control trenes Que es el que Está mintando Como si fuera Un televisor Donde ve Todas las líneas Y él Está abocado A que si vea Un tren En una misma línea Y el avance De otro Para que Evitar el hecho Lo pueda hacer Mediante un radio Que tiene Es decir Que no solo Hay funcionarios Públicos Que deberían Tener responsabilidad Sino también Trabajadores Del tren Que tienen responsabilidad Si yo soy Un motorman No puedo poner La excusa De que me obligaban A trabajar así Entonces yo tenía Que subirme al tren No Si yo voy a poner En riesgo A los pasajeros Que es lo más sagrado Que tiene Un conductor Profesional De cualquier materia Sea un auto Un avión Un barco O un tren Vos no podés salir Con el tren Sabiendo que tenés Las señales a peligro Que se llama A peligro Porque están todas rojas Entonces vos tenés que ir Fijándote Que haya un señalero Con una bandera verde Para que avance Esto es lo que sucedió Está clarísimo Lo que sucedió Lo que pasa es que Bueno Cuando son estos temas Que son federales Que le competen Al Estado Nacional Va a Comodoro Pi Y a Comodoro Pi Realmente Bueno Vos sabés que pasa Y no Así como se licúan Los salarios Se licúan las causas Cuando quieren Porque no escuché A ninguno De Comodoro Pi Ni de Algunos medios De comunicación Que se llenó En la boca Diciendo que la corrupción Mata Es decir Ahora que el desfinanciamiento Pudo haber matado Porque la gente Estaba viva de milagros No hubiera estado La velocidad Más o menos Como estuvo Se hubieran matado Muchísimas personas Lo que teníamos Que esperar muertos Para que alguien diga El déficit Podría haber matado O el déficit Mata Y mata Mata como mata Cuando no Como vos decías vos Cuando no dan Los remedios oncológicos Esa visión es gravísima De una gravedad No solamente institucional Sino una gravedad Tremenda Porque Pusieron en riesgo La vida De 90 personas De mucho más De 90 Porque el tren De mucho más De 90 Pero pusieron en riesgo La vida A sabiendas De que no podía Funcionar ese tren Taputo tenía Un memo Que le pasó El secretario De transporte Ojeda Informándole Que estaban en riesgo Las formaciones Que estaban funcionando En riesgo Y en peligro Para los transportados Es decir No solamente Que es una causa Que debe avanzar Sobre la base De estas responsabilidades Sino que yo entiendo Que el estrago No es ni siquiera Culposo Sino que es doloso Porque ninguna persona Que tenga un poquito Simplemente un poquito De inteligencia Más allá de la economía Tiene que saber Que si no le pasan partidas A las personas Que manejan Servicios públicos Para la seguridad De esos servicios públicos Muy factiblemente Hay un resultado Que es Que ese servicio público Tenga un siniestro Y el siniestro El resultado Puede ser la muerte Heridos Bueno Evidentemente Hay que hacérselo Entender al Colini Que es un juez Que bueno Evidentemente Parece que También las causas La licúa Las causas Las de Jastar O las causas Que le interesan A la política Van más rápido Las que no le interesan Según Se mueven Se mueven Según la ocasión Y me parece Que están apoyando Un poquito A este gobierno Dándole La posibilidad De que encima Pongan a latimar A la gente Gratuitamente Y me parece Que en esta No se la van a llevar De arriba Gregorio Según tu conocimiento Y según la jurisprudencia Si realmente La justicia Encuentra Que hay Un delito Doloso Como el que planteas Sobre la figura Del ministro Hacienda De Caputo ¿Qué pena Le cabría A Caputo Si suponete Que Ercolini Tiene un golpe Y de repente Dice Voy a tener que hacer Lo que dice La constitución Y la ley ¿Qué pena Tiene que hacer Lo que dice La constitución Y la ley Y entiende Que es El dolor Por el dolor Eventual Como te lo expliqué Recién La representación De que si no Va a la partida Y que la piden Porque hay Inseguridad Y el tipo No la manda Bueno Directamente Por omisión Está cometiendo Un delito Doloso Entonces Una cuestión Jurisprudencial No está tipificado En el código Pero si fuera El trago del oso Tendría una pena De 3 a 10 años De prisión En cambio Si fuera culposo Podría tener una pena De 6 meses A 3 años De prisión Culposo Que no se dio cuenta Sería ¿No? Y negligencia Negligencia La verdad Que se me pasó El 92% De la partida Desde el tiempo Hasta mayo Parece que Tendría que ser Muy benévolo El colinio Muy estúpido Para poder hacer Una cosa De esa naturaleza No se podría Un juez Federal Realmente Comer una Una historia De que no Perdoná Fue sin querer Que no te mandé La partida ¿Crees que hay Pruebas suficientes? Para buscar el déficit Cero Para eso no se mandaron ¿Crees que hay Pruebas suficientes Para esto? Sobra Sí, por supuesto Pero esto es una decisión De jueces Que no son santos De mi negoción Que están en comodoro Y que son políticos Y que no No juraron Bajo la constitución El colinio Juró bajo un diario Clarín Entonces la verdad Que por supuesto Voy a tratar Llevarme puesto A todo lo que sea Inconveniente Para las víctimas Y tratar de Como hice toda la vida De buscar la verdad Guste o no les guste Porque también puede haber Una verdad Que no les guste A los sindicalistas Porque puede también Haber negligencia Y no lo eventual Por parte de sus trabajadores También que hicieron Con lo que hicieron De hecho de Por ejemplo El control trenes No avisarle Al que va manejando Al motorman Que hay un tren adelante Esto también Me parece que ahí Sí podría existir Una negligencia Pero es una negligencia Bastante grave Me parece que Lo que hay que hacer Es tratar de informarle Al juez Enseñarle Porque eso Solamente Saben de cuestiones Políticas De arreglos De situaciones Que Como yo digo En Comodoro Pi Es difícil Encontrar justicia Lo que encontrás ahí Es Los que están dentro Del sistema En Comodoro Pi Y los que estamos Fuera del sistema Los que estamos Fuera del sistema Generalmente Terminamos peleados Terminamos No sé Hasta echados Como me dijo En el 2011 Porque quería buscar La verdad Sobre un tema Que no quisieron avanzar Que fue El asesinato Del motorman Que entrega El tren Hay que ver Qué hacer Colini Si el Colini Realmente En este Se sienta y dice La verdad Que no es un tema Político Porque no son Temas políticos Son temas De tragos De personas Que han sufrido En el tren Seguramente Hay personas Que votaron A mil Entonces No hay que pensar Políticamente Hay que pensarlo Jurídicamente Si lo piensan Jurídicamente Los funcionarios Públicos Tienen que pagar Por lo que hicieron Tanto como Los empleados De trenes argentinos Que estaban En disposición De ese tren Motorman Señalero Contro de trenes Genente de línea Genente operativo Y presidente De trenes argentinos Luque Todos Tienen responsabilidad Porque todos sabían Que había Faltas de medida De seguridad Con los cables robados Y con las señales Que al tener cables robados No se podían pasar De rojo a verde Ni amarillo O sea Tenían que estar A peligro Entonces pusieron Todo en rojo Y siguieron Dale que va Si pasa pasa Pero si pasa pasa Podría estar mi hijo Podría estar el tuyo Podría estar mi padre Podría estar el tuyo Podríamos estar nosotros Entonces ¿Sabés quién termina Pagando todo esto? El pueblo La gente La agurante La que toma el tren Para ir Para volver De trabajar Eso es lo que más daña Y lo que más bronca A uno le da Y que las causas Las toman políticas ¿No? Esto es contra el gobierno Mirá Aparece algo ¿Sabés? Esto Gregorio Esto que contás vos La verdad Es tremendo ¿No? Cómo se busca hacer Todavía campaña política Con lo que sucede Y que el destino De una causa Termine Atado A esas decisiones políticas Te agradecemos mucho Por estos minutos Gregorio Y obviamente Quedamos a Disposición Así que cualquier cosa Siempre estará Al destape presente Sí, yo te agradezco mucho Y todo lo que vaya sucediendo En la causa Lo voy a informar Públicamente Porque estos tipos A veces A lo que más miedo Tienen Es como los perros Viste A los diarios Los dos Otras con el diario Se van para un costadito Viste Y ponen la cola Entre las patas Así que voy a publicar Así que voy a publicar Todo lo que va a ver Corini Perfecto Estaremos ahí Bien atentos Te mandamos un abrazo Grande No, por favor Un abrazo para ustedes Hasta luego Adiós Gregorio Dalbón Abogado de las víctimas De este accidente De trenes En la línea San Martín La verdad Es que Es tremendo Lo que cuenta Primero las penas Que pueden llegar A tener los funcionarios Ellos ya pidieron La indagatoria De Caputo Ministro de Economía Y Mojeta Secretario de Transporte Que está dentro De esta órbita Por eso Les compete Y la verdad Es que Es un poco Lo que decía Gregorio recién Lo que charlábamos recién Esto es parte De la política de ajuste Punto No hay mucha más vuelta Que darle Había algo Que estaba faltando Y que eso redundaba En la calidad Del sistema de señales No se mejoró Hubo advertencias Se decidió Ignorar esas advertencias Y pasó esto Que por suerte No tuvo víctimas fatales Pero lo que contaba El abogado Hace un rato Nada más Hay personas Que van a tener Pánico Y nunca más Se van a querer Subir al tren Hay personas Que están quebradas A ver Daños Hubo Y un montón Y hoy Empezaron Hace un rato Nada más Hace un par de horas Los trabajos De reposición De vías En el lugar Del accidente De la línea San Martín Porque en algún momento Tiene que volver A funcionar El tema es ¿Quién Se asegura Que el gobierno Nacional Efectivamente Está Trabajando Para arreglar Lo que se rompió Y que derivó En este hecho Seguimos hasta las 22 horas Acá en Argentina Política Traemos al Senado Acá al estudio Viene Daniel Benzuzán Senador de Unión por la Patria Por la Pampa Le vamos a preguntar Todo lo que está sucediendo Porque el Senado Hoy es protagonista Viene Franco Misraji Para tratar todo Lo referido del judicial Y también viene Florencia Gutiérrez A tratar el tema del día La economía La inflación En nuestro país Y también vamos a tener Un animal ¿Un animal acá? Sí Político Un animal político No, un animal de verdad Ajá ¿Cómo de verdad? El que está ahí con orejita Mirá que lindo Dale ¡Uy! Mirá, mirá Ay, lo traes de la correa Profe, mirá vos O con la zanahoria ¿Viste? Bueno, momento de democracia Aquí en Argentina Política En realidad A esto le deberíamos poner En vez de burrito Tiene que estar en la cara Del Profe Romero Que hace tres semanas o más Que no para de ganar Porque nosotros acá Les presentamos nominados Para la burrada del día Y ustedes lo votan En nuestro canal de YouTube Cuando tengan todos los nominados Les va a aparecer la encuesta En la zona del chat El tema es que el Profe Siempre elige La opción que gana ¿Pero será al revés? O sea, ¿será que hago Digamos que toco algo Que hackeo la página de YouTube? No sé qué estás haciendo Pero yo confío en vos Son cuatro Son cuatro opciones Cuatro opciones Democracia directa Si nos está viendo por la tele Agarra el teléfono Busca a YouTube Poné el estape Y ahí nos encontrás Y te aparecen ¿Viste? Y te aparecen cuatro opciones ahí Para que votes Te vamos a mostrar Las burradas Lo que para nosotros Para la producción es Son las burradas del día La número uno es esta Mirá Este pedacito Este que son Ahora lo ponemos Yo lo vi también Porque es la prueba definitiva ¿No? Porque justamente Ciencia y tecnología Donde soy secretaria Se me descalifica Siendo que Yo Ni se han molestado En ver mi currículum Yo vengo del área De sistemas Y de tecnología Por ende estoy más que capacitada Para estar ahí Fíjense como se enloquece la gente Cuando le decís Che si la tierra es plana Les agarra un ataque Estamos acondicionados Para saltar Como unos neuróticos Histéricos Ya casi psicóticos Cada vez que alguien Cuestiona algo Que nos vendieron A través del establishment Por favor Estoy más que capacitada Para estar ahí Bueno, Lilia Lemoyne Tiene razón Diputada nacional De La Libertad Avanza Al frente de la Comisión De Ciencia y Tecnología En la Cámara de Diputados Está altamente capacitada Yo creo que sí Porque además Estuvo Damos no solo Es terraplanista Es especialista En el tema Vacuna Por acá Acá por ejemplo Hice un video Que la verdad Que prefiero Que no verlo No veo No veo el video Ves un joystick Ahí Pero No quiero profundizar Mejor no profundicemos Pero En realidad Es una especialista De primera línea De Ciencia y Tecnología Porque trabajó Un mes Un mes y medio En atención al cliente En Fiber Usa el celular Profe Eso ya te hace especialista Es especialista en tecnología No la descalifiquen No seas así Por favor Lilia Lemoyne Flamante Secretaria De la Comisión De Ciencia y Tecnología De la Cámara de Diputados De la Nación La Libertad Avanza Tiene cuadros Muy potentes Importante A ver Cuadros formados Hay que ponerlos En los lugares clave Y hay alguien Que hoy está siendo Muy recurrente Acá en Argentina Política Pero porque hace mérito Y yo sé que te lo mereces Estás ahí Y le ponés garra Y todos los días Lo intentás Hoy apareciste Ya dos veces En este programa Y vas a seguir apareciendo Porque este premio En algún momento Va a ser tuyo Manuel Adorni Vamos con A ver la próxima burrada En este caso Del Otra más Pero todos los días Se nos da un montón De materiales Del vocero presidencial Bueno Esto es una barbaridad Absoluta Hablando sobre El crimen En barracas Y pega Un clásico hashtag Ya estamos con Lilia Lemoyne Que es que hace mérito Pero Manuel Adorni Se está esforzando mucho Y está muy bien Pero el presidente De la nación Cree que él merece Formar parte También De las burradas Hace mucho Que nos lo traemos Creo que el pie Que es el protagonista De todo esto No termino de comprender Bien la burrada Número 3 Pero la vamos a ver Porque es una De las que ustedes Pueden votar El actor presidente Te mandaba A las 3 de la mañana Video porno Y no uno De 5 a 7 Todos los días No lo conté En un lado A las 3 y 5 de la mañana 6 y 7 mensajes ¿Vieron? Milay ¿Y qué te decía? Video pornográfico ¿Video pornográfico? Al otro día De vuelta 5 o 6 whatsapp 4 de la mañana En mi mismo teléfono 7 y 7 por hora Bien Milay Ahí está La foto Bien No compañero No me ponga más Yo me soy chiquita No me dice Lo que pasa es que yo en cadena Pero eliminame las cadenas O sea reenviaba en cadena A mí solo por ahí no Te metes en otro teléfono Sí, sí, sí Pero yo me enseñé más A mí ni más claro Y te mandaba a mí los pornos Bueno, muy fuerte Patón Basile Exboxeador Expresidente de la Nación Se dedicaba a las madrugadas A mandar videos porno A los amigos Cadenas porno Porno Por todos los días encima Todos los días Bueno, ahora entendemos Por qué está despierto Hasta altas horas de la noche Y Twitter Debe ser lo más ATP Que hay En los dispositivos tecnológicos De Javier Milay Una infidencia Que no sé si tenía Tantas ganas de conocer Porque ahora me queda Esa imagen en la cabeza Y Dios mío ¿Cómo hago para sacármela? Por suerte Tenemos la burrada Que sigue La burrada número 4 Para este martes De Argentina Política ¿Y cómo lo ve hasta acá? Debe ser mejor o peor Depende de las circunstancias Pero que Milay Tiene la capacidad Para replicar A un medio lejos ¿Está lejos? No, hombre Lejos lo puede ser ¿Cómo que no? ¿Hasta acá cómo lo ve El gobierno de Milay? ¿Cómo? ¿Hasta acá cómo lo ve El gobierno de Milay En seis meses? Muy bien ¿Cómo le va? Pero cuando le preguntamos Qué opinaba acerca de Milay Que trabajó con él Escuchá lo que contestó A ver ¿Quién trabajó conmigo? Milay Milay, por ejemplo Ahora tengo Tres mil setecientos nietos Que trabajan En la empresa Uno se le ha fallado ¿Qué quiere que haga? Uno se le ha fallado ¿Qué quiere que haga? Bueno, parece que cambió De opinión El señor Enrakeán Sobre Milay Primero dijo Que estaba fallado Y ahora le parece Que está bien Igual me gusta esto Cómo Argentina Política Se está ampliando Diversificando Llegó el empresariado Argentino A la burrada del día El poder real El poder real Ha llegado Bueno, qué miedo acá Pero tenemos al presidente Tenemos a un alto empresario Una científica de renombre El carajo Internacional Y de Alemoine Manuela Dorni No te olvides Que está haciendo mérito No sé cómo calificarlo La verdad que hoy está difícil Profe, creo que tu invicto Puede correr peligro Pero Hoy no Estoy desorientado Está desorientado La que elige es la gente Vamos a repasar Porque ya está habilitada La votación en nuestro canal De YouTube Se metan a YouTube.com Y nos buscan como el destape En la zona del chat Les aparece la encuesta Tocás y cuando tocas Votaste Es re fácil Es re fácil Lilia Alemoine Diciendo que ya está Re contracalificada Apese a ser terraplanista Para presidir la comisión De ciencia en diputados Adorni Pero que dudás Que la tierra es plana La tierra es plana ¿Estás seguro vos? Y si serviste un vaso de agua Vas a ver que el agua te queda Si fuera redonda Se te caería para el costado Tiene un punto Tiene un punto Tiene un punto Además Yo aprendo de Lilia La escucho La respeto mucho Si yo miro así a lo lejos Veo recto Veo recto No veo que se va a doblar Probablemente haya tortugas abajo Sosteniendo esto Y el agua se cae para los costados Debe ser Yo creo que sí Debe ser Adelmanuela Dorni Diciendo que la palabra Lesbicidio no existe Y la RAE Diciéndole que es un neologismo Y que sí existe Javier Milei Mandando videos porno Todo el tiempo Porque bueno Que le vamos a hacer Y Eurnequian Diciendo que Javier Milei Va muy bien Que es muy parecido A Carlos Saúl Que puede triunfar Como el expresidente De la nación Pero hace unos meses atrás Decía que era un fallado Cosas que pueden suceder Señoras y señores Voten La responsabilidad Es toda De ustedes Porque nosotros Ahora en un ratito Vamos a estar hablando Con el senador Nacional de Unión por la Patria Daniel Benzuzán Así que vamos a dejar Esto a un lado Pero ustedes pueden seguir eligiendo Pero antes Pero antes Antes Del senador Y de todo lo que sigue Aquí en Argentina Política Esto Pasó en el estape Porque este déjà vu Y repito la palabra Da miedo Da miedo Y hoy lo que quedó De Argentina Después de mi ley Salimos con el 2001 Con muertes Con un gobierno Que le quitaba la plata A los que la tenían En el banco Con sus dólares Con saqueos No había comedores En ese momento No había contención Ahí nació todo Ahí nacieron los planes sociales Porque la gente Quedó en la calle Eso fue Menem Pero la base De su tentación Era distinta Estaba todo más ordenado Que ahora Por lo tanto Milay dice Que Menem Fue el mejor presidente De la nación En mi concepto Fue el que Destruyó La economía argentina En democracia Abriendo La presencia De multinacionales Que terminaron Con Lo que sería La burguesía nacional Si todavía Si todavía Tienen una delegación De facultades Extraordinarias En manos De una persona Que ya demostró Que no tiene Ningún problema En usarlas Para avanzar Sobre derechos Es decir Si a pesar De eso Este proyecto De ley Todavía Es tan Fallido Bueno Me parece Que no caben Muchas más opciones Que rechazarlo Y en todo caso Volver a discutir Tema por tema Con tiempo Y que la reforma Laboral Pase por la comisión Laboral Y que la reforma Previsional Pase por las comisiones Previsionales Y así Con cada uno De los temas Más allá De la idea De querer negociar Con un gobierno Que del otro lado Solamente hace Concesiones menores Hace concesiones estéticas O Compromisos Que luego No cumple Y que advierte Abiertamente Que va a avanzar Con su programa Por las buenas O por las malas Y que todo aquello Que hoy Concede El día de mañana Si se le da Las herramientas Va A volver A tratar De implementarlo Quizás Por decreto Quizás sin darle Tratamiento Al Congreso Porque para eso Están las facultades Delegadas Sobre las responsabilidades Del Estado Sobre la desidia Del gobierno De Javier Milei Que aún no ocupó Más de 6 De cada 10 puestos Que tiene el Estado Y el desastre Que ha generado Con sus medidas Macroeconómicas Repito Siempre me preocupa Más la responsabilidad Del resto La responsabilidad De ese grupo De empresarios Que lo puso ahí Le armó el plan Le escribió las leyes Que la de Milei mismo Que puede ser una anécdota En la historia argentina El desastre El desastre que hicieron Con el abandono Del Estado La liberación De precios La mega devaluación Y ahora controlando Algunos precios puntuales Como el transporte Como las prepagas Sin controlar Los costos De todos estos Nos ponen en peligro A todos Y mientras tanto Hay un montón De empresarios Bancando esto Hay un montón De legisladores Y gobernadores Diciendo que hay que Darle gobernabilidad Hay un montón De gente Apoyándolo Sin darse cuenta Del enorme peligro Que significa Vivir Con un gobierno Anarcocapital Y estamos Que no podemos más Con qué es lo que va a pasar Con la ley Omnibus Ya estamos Junta Sofí Solari Arena Sofí buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien Y con el senador nacional De Unión por la Patria Daniel Benzuzán Daniel muchas gracias por venir ¿Cómo estás? Gracias por invitar Bueno Estamos todos muy ansiosos Me imagino que vos también No sé cómo es que se vive Dentro del Senado Teniendo toda esa responsabilidad Siguen las reuniones De comisión El gobierno todavía No está pudiendo dictaminar ¿Cómo pasaron Estas últimas horas Que están yendo expositores? Sí La semana pasada Fueron los funcionarios Del gobierno nacional A tratar de Explicarnos Cuáles eran Los objetivos Y motivos de la ley Realmente fue muy Muy floja La exposición Que ellos hicieron De hecho Ante cada Pregunta Que hacíamos Los senadores Las respuestas Fueron muy vagas Y en muchos casos Reconocieron Que no habían leído Algunos artículos De la ley Y esta semana Están yendo Al plenario de comisiones A exponer Desde representantes De los trabajadores De las cámaras Han ido De la mayoría De metalmecánica Representantes De los organismos Científicos Hoy estuvo Andrés Gil Domínguez Constitucionalista También Brindando Su postura Respecto De la Constitucionalidad O no De Varias partes De la ley Bases Así que Realmente ha sido Muy importante Lo que hemos escuchado Ayer y hoy Porque estamos viendo Cómo perjudica Esta ley A diferentes Sectores De la sociedad Argentina A diferentes sectores De la industria Del comercio De las pymes Ojalá Esto ayude A A formar El criterio En aquellos senadores Que todavía No No han Resuelto De qué manera Votar El día En que se trate En el recinto Estas dos leyes Mencionabas Lo de Gil Domínguez Y charlábamos Porque Él planteó Inconstitucionalidades Dentro de este proyecto Y me acuerdo Que Martín Lustó Cuando rechazó El DNU 70-20-23 Lo hizo diciendo Que todos los Constitucionalistas Planteaban La inconstitucionalidad Justamente Del decreto De necesidad Y urgencia Estimo Que si Hay un nuevo Constitucionalista Uno de aquellos Constitucionalistas Que plantean Que esa inconstitucionalidad También se da ahora Deberían Si le hicieron caso Hace un mes Volver a hacerle caso ¿No? Y sobre todo Yo se lo planteé hoy A Gil Domínguez Algo que Entiendo que es De suma gravedad Respecto A Los fondos Que Generan la masa Coparticipable Para las provincias Es decir Si nosotros Si se aprueba La ley como está El presidente Va a tener Todas las facultades Delegadas Del Congreso Para legislar En cualquier materia Incluida la tributaria Es decir Que podría Modificar Cómo se coparticipan Los impuestos Desafectando Un porcentaje Que va a las provincias O a la masa Coparticipable O sea sacarle Recursos Más Que es lo que yo le planteaba Cómo le vamos a dar Facultades Tan amplias Tan genéricas A un presidente Que públicamente Manifiesta Que No le interesa A las provincias Que se fundan Los gobernadores Que denostan Los gobernadores Los intendentes Cuando en realidad Atrás de la persona De los gobernadores Hay ciudadanos Cada uno De los que vivimos En las provincias Y en las ciudades Necesitamos Los servicios De seguridad De salud De infraestructura De educación Y el gobierno nacional Por ejemplo A la provincia De La Pampa Desde el 11 de diciembre Que asumió Javier Milay Le mandó Cero pesos Por aportes No automáticos Que le corresponden A las provincias Porque son convenios Preexistentes Como Los fondos Para los déficit Previsionales Los fondos Para programas De salud Y de educación ¿Qué son los aportes No automáticos? Vos tenés Aportes automáticos Son los de coparticipación Que por ley La masa coparticipable Se genera Por un porcentaje De algunos impuestos Entonces automáticamente Todos los meses De acuerdo a la recaudación Va a las provincias Los no automáticos Son los convenios Que ha firmado Nación Con provincia Por diferentes Programas O por ejemplo Hay varias provincias Entre esas La Pampa Que no No transfirió Las cajas jubilatorias A la Nación La mayoría de las provincias Y Nación se comprometió A garantizar A garantizar El déficit De dar a las provincias El déficit De esas cajas Cubrir el déficit De esas cajas Bueno No lo está haciendo Y obviamente la provincia Lo está haciendo Con fondos propios Convenios De obra pública En la Pampa Tenemos más de 50 Obras públicas Que están financiadas Por Nación Que hoy están suspendidas Están Obviamente Más allá de las fuentes De trabajo Que dejaron De trabajar Son obras Fundamentales De viviendas De infraestructura De saneamiento De las localidades De acueducto Para el agua potable Bueno Todo eso hoy Eran obligaciones Que tenía Nación Y la están desconociendo El FONID Tampoco lo envía El FONID El FONID El Fondo de Transporte Y por eso también fue que El aumento que hubo En los boletos de transporte El gas El gas Todas las tarifas liberadas Por el DNU Se liberó Las prepagas Los colegios privados Bueno Una fuente importante Del gobierno Me contaba hoy Que el próximo paso Después de la Si se aprueba la ley BAS O lo que pase Con la ley BAS Después del pacto de mayo Es eliminar La coparticipación Directamente O sea que Los recursos federales Se lo quede El Nación Y los recursos provinciales Se lo queden las provincias Y se acabó A ver Dicen que el 50% De la biblioteca Le llaman así Apoya eso Obviamente Lo que dice La constitución Tiene que tener El apoyo De los 24 distritos Por eso es llamativo No sé Si es una bomba de humo No pero la respuesta De pose Que les va a dar mañana También decir algo así como Bueno El vocero presidencial Ya se manifestó O Franco Ya se manifestó Hay un plan del gobierno Para ir hacia eso Mirá La realidad es que hoy La Nación Se corrió De la prestación De servicios públicos En las provincias Es decir En las provincias Se arreglen Nosotros tenemos Un sistema de coparticipación En el cual Una parte va a las provincias Y otra parte va a Nación Y la que va a Nación Era para Hacerse cargo De un montón De políticas públicas Que hoy no la está Llevando adelante Entonces Si no la va a estar Llevando adelante Rediscutamos Un nuevo pacto fiscal Y los tributos Que hoy cobra Nación Si va a dejar De prestar esos servicios Que los cobran las provincias Y las provincias Se hagan cargo Ahora Como bien vos decías Esos son convenios Que tienen que estar de acuerdo Las 24 provincias Las legislaturas Las 24 provincias Para modificar Para modificar La ley de coparticipación Claro Esto es lo que me decían hoy Que lo mejor Podría hacerse Sin los 24 Cosa que es llamativo Vos decís que a mí me resulta Como absolutamente Incomprensible Todo eso Porque yo te escucho Y sé que Eso se replica En un montón de provincias En las 24 En las 24 A eso Le agrego El tema del voto Por los superpoderes El riesgo Que implica Para alguien Que ya desprecia Las provincias Darles más poder Para que pueda Despreciarlas más O les pueda Manotear más fondos El cese de la obra pública Ahí no tenés Ningún beneficio Y encima El RIGI El régimen de incentivos Grandes inversiones Que la verdad Es que no le deja Nada a las provincias O sea Le intervienen Los recursos naturales Pero le elimina Los impuestos provinciales Por 30 años Con lo cual Porque la provincia Te viene una inversión Garantiza trabajo local Eso no lo podés Porque no lo contempla El RIGI El compre local Tampoco lo garantiza El impuesto Por lo menos Bueno Está bien Sacan Pero me pagan El impuesto Se llevan A riquezas naturales Pero me pagan Un impuesto No No pagan impuesto Por 30 años Por decisión Del gobierno nacional Cuando en realidad Cuando en realidad La provincia La dueña El recurso Con todo eso Igual Los gobernadores Lo van a apoyar Y van a ir al pacto De mayo A besarle la mano A mi ley Te juro Que no lo puedo entender Y te sumo algo Muy importante El pasivo ambiental Que va a quedar En las provincias Después de Sí Por supuesto El chafán en todo Bueno ¿Y cómo me lo explico? Porque pasa eso ¿Qué razón hay? Porque No sé yo Cuando fue la reforma laboral Del gobierno de la Rúa Me parecía raro Pero un día Descubrimos Que había Bolsones de plata Que le iban Que salían de la SIDE Alguien lo contó Dice Yo iba a la SIDE Agarraba una bolsona de plata La llevaba Y la repartíamos A los senadores Y por eso conseguimos El voto De la reforma laboral Ahora no entiendo Qué es lo que pasa Algo está pasando Sería muy Yo entiendo Que vos sos senador A vos te debes costar Pero yo necesito entender La lógica A ver Más allá Que obviamente El gobernador De mi provincia Está Estamos los dos En la misma Absolutamente Sintonía del rechazo En general De la ley De ambas leyes Pero también El criterio Que debemos tomar Los legisladores Al momento De sancionar una ley Creo que voy a pensar En el Senado Sobre todo Cuál es el beneficio Que tienen las provincias En cada una de las leyes Cuál es el beneficio Que tienen los ciudadanos Que en definitiva Fueron los que nos votaron Para que los representemos Entonces Me parece que El famoso Látigo y billetera Del gobierno nacional Con los gobernadores Para que sus legisladores Voten de tal o cual manera En este caso Donde estamos Legislando una ley A 30 años De la Argentina Estamos hipotecando A la Argentina Por 30 años Me parece Una gravedad absoluta Ojalá Que aquellos senadores Y senadoras Que en el marco Del pleno de la comisión Han Manifestado Diferencias Profundas Con el texto De la ley Sería Insalvables Al momento De la votación Mantengan El mismo criterio Que se manifestaron En la comisión Porque Hoy quedó muy claro De que Muchas cuestiones No se van a salvar Haciendo modificaciones O haciendo cambios En la ley Yo creo que hay que ir Por el rechazo En general De esta ley Y después Si quiere el gobierno nacional Que nos mande Tantas leyes Como sea necesario De cada uno de los temas Estamos hablando De una ley Con 8 o 9 temas Totalmente disímiles Procedimiento laboral Procedimiento administrativo Perdón Régimen laboral Régimen previsional Energía El régimen de incentivo A las grandes inversiones La ley De Paquete fiscal Ganancias Bienes personales Blanqueo Moratoria La delegación De facultades Claro porque Es todas las apuradas Es todas las apuradas No hay una discusión A fondo De cuatro meses Y a nosotros En dos semanas Quieren que hagamos Un tratamiento express De algo Que va a hipotercar La Argentina Por 30 años Me parece ilógico Y teniendo en cuenta esto ¿Qué tan cerca Crees vos Si tenés números Genial Si no Ponemos la cara Que puede estar Unión por la patria De conseguir Esos votos Para el rechazo Porque la verdad Es que si uno piensa Estrictamente En las matemáticas La libertad avanza Tiene 7 senadores Unión por la patria 33 La cuenta Debería ser Bastante sencilla Y no parece Hay senadores Y un poco Lo charlábamos Al principio Que están ahí En duda Camau Espínola Edgardo Cueyder Lucila Crexel Lo tenés A Martín Lustó Tenés A los dos Santa Cruceños Tenés A Mónica Silva De Río Negro Más allá De algunas declaraciones Que pudo haber habido Son votos Que se pueden ir A buscar ¿Qué tan lejos Está de eso? Mira Mientras más Van avanzando Las exposiciones Que está habiendo Esta semana En la Cámara Creo que cada vez Estamos más cerca Porque no ha habido Un expositor Que haya Brindado Una explicación De que la ley Sea beneficiosa Para las provincias Para los vecinos Que van a las localidades Todo genera perjuicio Le genera perjuicio A la industria Le genera perjuicio A las pymes Al comercio Al trabajador A la persona Que se está por jubilar Más allá De la inconstitucionalidad Que les comentaba hoy Que quedó muy en claro Hoy con la exposición De Andrés Gindo ¿Y qué te dice La votación En diputados Sobre eso? Porque ahí pienso Santa Cruz En diputados Dio un voto A favor Para cada una De las leyes El espacio De Martín Lustó Votó a favor El radicalismo Que no acompañó Se abstuvo Pero no No rechazó ¿Qué te dice Esa votación? ¿Funciona como una especie De traba De limitación O son votos distintos Los que podrán Enseñar a diputados? Yo creo que es una realidad Distinta Porque más allá Que el texto De la media sanción Que estamos discutiendo Es la que vino A diputados Hoy lo analizamos Por ejemplo El RIGI Casi ni se discutió En diputados ¿Cómo puede ser? Se discutió en otros temas En el recinto Y el RIGI Casi que pasó Desapercibido Y hoy Estamos viendo Que es Un tema Bisagra Para la industria nacional Para las fuentes de trabajo Como decíamos recién Estamos abriendo el camino Estamos todos de acuerdo En inversiones extranjeras Pero que en la historia argentina Me parece uno de los temas Digamos No conozco una ley Un proyecto de ley Tan potente Concentrado en una sola ley En la historia argentina O sea No hay Porque en realidad Hoy recordamos el tema Menem Porque mi ley Inauguró el busto Y habló Y dijo La política económica Me gustó Pero hubo un montón De proyectos Presentó un plan Que se yo Y fue haciendo una cosa La otra Efectivamente Los resultados de esa política Fue el desguace Fue un montón de cosas Pero fue todo de a poco Acá Está concentrado En una ley Muy destructiva Y aparte Que nos compromete Durante muchos años Totalmente Y no nos olvidemos Del DNU Que sigue vigente Entonces Imaginate Esta ley Más el DNU Primero Esta ley Cierra el Congreso Por un año Vamos cada uno A nuestra provincia No volvemos más Porque le damos Todas las facultades Para que el presidente Elegile lo que quiera Por decretos delegados Sin control Del Congreso Entonces Me parece Que tenemos Que tomar Un poco Quienes Tenemos la responsabilidad De votar Esta ley Que debemos Volver a nuestras provincias Y le debemos Rendir cuenta A los que nos votaron También A nuestros ciudadanos A los ciudadanos De nuestras provincias Me parece Que En un momento Muy delicado Porque bueno Una de las excusas Que escuchaba Camau Espíndola Aparentemente Le dice Bueno Che acá Mide mucho mi ley Yo no puedo votar Sí Ahora Y no sé Si es real Esas encuestas Que andan por ahí Dando vueltas Sobre mi ley Yo la verdad Que no las creo tanto Pero Pero igual Vos tenés que votar De acuerdo A lo que vos Pensás Creés Etcétera Si uno va a ir Por las encuestas No gobernamos más Ponemos una máquina Que va Que va midiendo El humor social Y a partir de eso Se votan las leyes La realidad Es que un sector De la sociedad mayoritaria Votó un cambio Del gobierno anterior Correcto Es la persona de mi ley Ahora Tampoco es que tiene Un cheque en blanco Para hacer cualquier cosa Pero a vos también Te votaron A mí te votaron Y yo respondo A mi electorado Exactamente Y en función De los beneficios Que se puede lograr Para la provincia Ahora Por eso Reitero No es que Porque ganó una elección Tiene un cheque en blanco De poder hacer lo que quiera Con Argentina Y después Hay varias organizaciones Que están convocando Para el día Que se trate en el Senado ¿Te genera algún tipo De expectativa eso? Porque de nuevo Quizás con algunas discusiones Aparece como un hiato Bastante importante Entre lo que pasa En el palacio El recinto Y lo que pasa En la calle ¿Tenés algún tipo De expectativa? La movilización De ese día ¿Cómo Pensás que juega De ese día? Yo creo que la formación De opinión De un legislador Más allá De la parte También técnica De una ley O El fondo De una ley Es también ¿Qué dice la sociedad? El humor social Bueno Me parece que Todas esas Manifestaciones Pacíficas Sin violencia Hacen también A que al momento De votar una ley A favor O en contra Es el legislador Es el legislador Y es un poquito Que está pasando En la sociedad Claro O sea Puede cambiar un voto Una marcha masiva En la puerta del Congreso Puede cambiar un voto Puede incidir En quien esté Claro O sea Recuerda A quien A quien Te tenés que deber Totalmente Claro ¿Cómo es el escenario O sea Lo que se viene? A ver ¿Cuándo crees Que va a haber dictamen? De acuerdo a la información Que tenés Y podés decir ¿Cuándo va a haber sesión? Si es que va a haber sesión ¿Qué pasa con el pacto de mayo? ¿Crees que se llega? Hoy el gobierno Ya tenía dudas Obviamente Porque parece ya difícil O sea El gobierno tiene que tener Dictamen hoy o mañana Y ya directamente Llamar a una sesión Para la semana que viene A ver Dos cosas Sí Primero Que es el pacto de mayo Nadie lo sabe Nadie lo sabe Es una entelequia Ni el gobierno lo sabe Es una entelequia Bueno Dio 10 puntos Muy genérico Muy genérico En la apertura de sesiones De este año Pero no hay un papel Borrador Que esté circulando Por las diferentes Provincias Diciendo Che Le proponemos Esto va a ser Lo que le proponemos Que firmen Hasta ahora nada Por lo menos De los gobernadores Con que Hemos podido Comunicarnos ¿Por qué tiene que Aprobarse esta ley Y estas dos leyes Antes del pacto de mayo? ¿Cuál es la obligación? Son dos cosas Totalmente diferentes O Voy a invitar Únicamente A los gobernadores Cuyos legisladores A poner una ley O sea No tiene sentido Lo que está planteando El presidente Me parece que Todas las leyes Que necesita el país Para generar Industria Nacional Que vengan Inversiones extranjeras Pero que dejen Pero que A ver Con el rígido Les abren el juego A que vengan Inversiones extranjeros Y no compren Ni un tornillo En la Argentina Que traigan Todos bienes de uso Y todo lo que necesiten Para la explotación Productiva Extractiva De recursos naturales Que quiera hacer Lo traigan todo de afuera Sin pagar impuestos Es increíble Sabes que esto que decís hoy Es lo mismo que dijo Yariyora hoy En una radio A colegas Exactamente lo mismo ¿Cómo es el bloque Peronista ahí? Vos sos de una provincia De La Pampa Que uno de los gobernadores Es uno de los que Aparentemente no va a ir Este pacto de mayo Son cinco Uno es Sergio Silioto Sergio lo que dijo es Que previo al pacto de mayo La acción cumpla Con la deuda Que tiene con la provincia De La Pampa Claro Pero bueno Todavía no cumplió Que no cumplió Más allá de eso Nosotros en el bloque Hoy Están los 33 Integrantes del interbloque Para votar En el rechazo En general De la ley Claro En las charlas Que hemos tenido En las reuniones De las últimas semanas Así que En ese sentido Entiendo que no Va a haber ninguna Sorpresa Como decía recién Al principio Faltan cuatro votos más Para llegar a la mayoría De 37 Para poder rechazar Y generar la ley Veremos en estos días Si quienes están O todavía no han definido Su voto Puedan definirlo Por el rechazo ¿Y qué pasa ahí Con Unión por la Patria? Y se aprueba en general Y entramos a Ese escenario De los cambios ¿No? Yo hablaba con Una senadora Del radicalismo Me decía Entiendo que se va a trabajar Con diputados Con el gobierno Para que si hacemos cambios No quedemos pedaleando En el aire Y no se rechacen En diputados Pareciera estar muy verde Ese laburo En caso de Efectivamente existir Pero Se habla mucho De que Como sucedió Con algunos temas En diputados Unión por la Patria Se divida En alguna votación En particular ¿Se está discutiendo Hacia dentro del bloque Esa posibilidad? ¿Qué posición va a tener Cada uno? ¿Cómo lo ves vos Desde tu lugar? No, todavía no lo hemos hablado Esa hipótesis Estamos trabajando Como decía recién Por el rechazo general Veremos Si la ley En definitiva Se aprueba en general Y después se pasa en particular Cuál será la actitud Que tomará cada uno De los integrantes Del interbloque No hemos charlado De ese tema Y lo que vos planteabas También Nadie puede asegurar Sí Que las modificaciones Que se hagan en el Senado Se respeten en diputados Si el Senado Modifica la ley Con una mayoría simple En diputados Por mayoría simple Puede Rechazar Insistir Con Con la ley original Con la ley original Si el Senado Vota con dos tercios Es un número Difícil de llegar Porque son 48 Ahí sí Diputados deberían tener Una mayoría De dos tercios Pero bueno Son hipótesis Y que nos vengan a decir No, las modificaciones Que se hagan en el Senado Son al respetar en diputados Nadie se lo puede asegurar Sí Cada diputado Vota como Cree Además el gobierno Se caracterizó Por lo menos Durante el verano Hay quienes dicen Que cambió ahora la actitud Pero por prometer una cosa Y después no cumplirla Exactamente Daniel Llevo un poco A la provincia Porque Quería saber Cómo está Cómo está la situación Social, económica En la provincia En un momento Donde se está conociendo Datos sobre El crecimiento De la pobreza Despidos Bueno Vamos a estar Hablando de eso Pero hubo Ayer hubo Acá En la provincia De Buenos Aires 97 despidos En Fates 152 en Changomás Hubo en Yum Hubo Hubo varios Lugares de despidos Se conocieron hoy Además los despidos Del sector público De los últimos días Acumar Etcétera Cómo está La provincia De La Pampa Respecto Mirá La provincia De La Pampa Siempre fue una provincia Ordenada económicamente Con equilibrio fiscal Hoy obviamente Obviamente se ve En la situación Social y económica Que estamos viendo En todo el país Obviamente más atenuada Que en otras provincias Se ha visto Como les contaba hoy Al haberse frenado Mucha obra pública Financiada por nación Todas esas fuentes De trabajo Han quedado Desocupadas Se ven En cierre Algunos comercios Lo que eso implica También Empieza a repercutir La crisis económica Vos vas Ya locales cerrados Sin alquiler Con lo cual De a poco Digamos Tenés por un lado La actividad agropecuaria Que Si Sigue adelante Hay una buena perspectiva Pero bueno Eso tampoco Derrama Tantas fuentes de trabajo Más allá Si que inyecta economía A la provincia En lo que es Fuentes de trabajo No derrama tanto Así que Por ahora Estamos equilibrados Pero bueno Estamos afectados Yo lo que imaginaba Que todo esto Que no transfiere Nación A provincia Un mes lo puede pagar Dos meses Tres meses Ahora Cuando va a llegar Un momento Que Y después empezás En la sábana corta Seguramente empezás Por la obra Pública provincial Empezás a A frenarla Para esos fondos Destinarlo Al servicio de salud Al servicio de educación Todos los servicios públicos Que presta la provincia Pero Finito En algún momento Se termina Claro Vos sabés que Hablábamos al principio Es como es el gobierno Más unitario De la historia argentina Totalmente O sea No mira a las provincias No ayuda a las provincias No les importa No hay política No viaja No viaja a las provincias No conoce a las provincias No conoce a las provincias A Estados Unidos Fue cuatro veces Desde que asumió Al país no Fue una vez por mes Fue a Estados Unidos ¿A la papa fue? No Eso es increíble también Y además El sector cercano A él Tampoco Yo el otro día Lo escuchaba Al diputado Al presidente De la comisión De presupuestos De diputados Esper Respecto de las guardias médicas Que La media de sanción Que vino Otra vez Instaura ganancias Para la cuarta categoría Y para las guardias médicas Algo que ya Habíamos eliminado El año pasado Nosotros tenemos En la pampa 80 localidades En las 80 localidades Tenés centros de salud No tenés Un médico En cada localidad Porque No hay esa cantidad En la provincia Con lo cual Van médicos De otros lugares A ser guardias Si vos le vas a cobrar ganancias Después de la segunda Tercer guardia Que hace el mes No te van a hacer más Porque saben que la próxima No la cobran Porque tiene que pagar ganancias ¿Y qué dijo Esper? Dijo Bueno Pero los médicos Los médicos que hacen Son guardias ¿Cómo no van a pagar ganancias? No tienen idea No pasó nunca La General Paz No conocen las provincias No conocen las realidades De las provincias No, pero aparte Es muy delicado Bueno Ya un grupo de médicos especialistas Dijo que no iban a hacer más Stents en este caso Un grupo de cardiólogos En el país de favor Patagonia Porque ahí ni siquiera guardias Ya pasan Como es más caro De la zona patagónica Cobran más Ahí También el costo de vida Es más caro El dinero es más caro La comida Todo Se están yendo Claro, se van A mí me decían Hay muchos que se cruzan a Chile Digamos Ya están haciendo eso Porque ahí ganan Ganan más Así que Lo que están haciendo Es perjudicar Absolutamente A los padres que viven acá Y ese momento De especie de unión De gobernadores patagónicos De hace un par de meses Yo que te impulsaban Bastantes proyectos ¿Cómo lo viste? ¿Ves ahí? Mira, la región patagónica Somos seis provincias Hoy se da la circunstancia Son seis gobernadores De diferentes partidos políticos Que en temas Que atañen a la Patagonia Tienen una misma postura Por ejemplo Están todos en contra De instalar nuevamente Ganancias a los trabajadores A la cuarta categoría El tema por ejemplo De la privatización De aerolíneas argentinas O de otras empresas nacionales Que están en la Patagonia Que son temas particulares En que estamos todos de acuerdo Después obviamente Hay otros temas Conjunturales Donde tenemos diferencias O visiones políticas diferentes Y bueno Ahí cada uno Obviamente Tiene visiones diferentes Pero bueno En tres o cuatro temas Importantes para la Patagonia Estamos todos de acuerdo De hecho Entiendo yo Que los 18 senadores De la Patagonia Van a votar Si es que No se aprueba en general Si no se rechaza En general la ley Y se trata en particular Van a votar en contra Del impuesto a las ganancias Van a Entiendo que van a votar En contra de la privatización De por ejemplo Aerolíneas argentinas Pero bueno Veremos A ver qué pasa Sobre el tema De zona fría El tema del gas Eso ¿Cómo está? Bueno Zona fría también Más allá de que Se sacó una parte En diputados Pero por ejemplo En ganancias Los jubilados De la Patagonia Empiezan a pagar El piso Que empiezan a pagar ganancias En un 22% más Por la zona patagónica Lo de las tarifas También En la ley bases Se quiere dolarizar El precio de la energía Imaginate que En muchas de las localidades De la Patagonia No hay gas natural Son electrodependientes Para calefaccionarte Ya Son casi imposibles De pagar Las facturas De energía Que han venido Imaginate lo que va a venir El otro día Hablando con Con senadores De La Rioja Las proyecciones De olivos De allá El riego También es por bombeo Es decir Necesitan Bombeo eléctrico Para regar De 2 millones De facturas De 2 millones Mensuales que venían Se le vinieron A 20 millones Porque digamos Cierra Y que queden Los olivos ahí Claro Tremendo Es tremendo ¿Cómo está El humor social Con respecto al gobierno Del gobierno de mi ley? Porque ahí Le había ido bien a mi ley Como en muchas provincias argentinas Bueno ¿Cómo lo ves ahora? Yo lo que veo Es que Pasaron 5 meses nomás ¿No? Que asumimos allá Que parece que pasó Un año Con lo cual Hay un sector De la sociedad Que lo votó Con esa esperanza De cambio Que hablábamos al principio Creo que todavía Tiene ciertas expectativas De De apoyo Al presidente Lo que sí está viendo De que no llega A fin de mes De que el sueldo No alcanza De que las tarifas Se fueron por las nubes De que la prepaga No la pueden pagar Creo que eso Va a empezar A calar en la sociedad Para decir Bueno Yo no te voté Para esto Obviamente que para Quien lo votó Con esperanza Es difícil decir Me equivoqué A 5 meses De haberlo hecho Pero bueno Creo que la realidad Está mostrando Otra cosa Hay un Pues es que yo veo ahí Un desafío En el terreno De la comunicación Porque se da como Una paradoja Porque en realidad El gobierno De Siliotos Trata de amortiguar Ese daño Ese daño Vos decís Bueno No se nota tanto Porque vos lo que hacés Es cubrís el tema Jubilación Cubrís el tema El fonico Cubrís Todas esas falencias Que la gente No sufra Obviamente Está bien Ahora Ese que la gente No sufra Hace que La gente Bueno Dentro de todo Tanto no se modificó Acá estamos bien Acá dentro de todo O sea Mi ley No me daña tanto Porque yo sigo teniendo Todo esto Ahora todo eso Es un esfuerzo Ya casi sobrehumano Va a ser en un momento De parte de los gobernadores Para poder parar un poco Pero en un momento No van a poder más Entonces Hay como algo Hay una dicotomía Claro Hay como una paradoja Bueno ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Lo cuento a la gente Que en realidad Cobre la jubilación Porque estoy haciendo esfuerzo yo Con los fondos provinciales Otra postura sería Bueno Retiro el estado provincial De las obligaciones Que tenía Nación Y que la gente vea Como vive de esa manera Es difícil Hay que estar No corresponde Claro No corresponde Y hay que estar En los pantalones De los intendentes Y los gobernadores Para tomar esas decisiones Es difícil porque ¿A quién van a protestar En las localidades? A los intendentes Y al gobernador No vienen acá Claro Ese es el gran beneficio Tiene mi ley Exactamente Ese es el beneficio Tiene mi ley Sí bueno Pero después En general En las elecciones Te pasan facturas Por esas cosas El tema es falta Fíjate lo que pasó En algunos lugares Van a las protestas Van a las empresas eléctricas Por ejemplo Bueno ahora El lunes El lunes Ate va a marchar Ate Chin Por ejemplo Ate Ate Nacional Va a marchar Ate Chin ¿Cómo está el debate Sobre ese tema Puntual? Recién nos decías De parte Sobre todo De parte del radicalismo Me imagino Mirá Para explicar un poco Cómo es Nosotros el año pasado Aprobamos un No era una moratoria Sino un plan de pagos ¿De qué significaba? Que a aquellas personas Que le faltaban 5 o 10 años Para jubilarse Y ya sabían Que no se iban a poder jubilar Porque le faltaban Años de aporte Podían adelantar Es decir No es que Se iban a jubilar Sin pagar Porque es Muchos dicen Bueno Es la fake news Exacto Que incluso la hacen Los propios funcionarios Y nunca aportaron No Esto era un plan de pago Para que vos puedas Adelantar pagos Hasta el momento de jubilarte Bueno Con esta En la ley base Se elimina eso ¿Y quién? Al llegado de los 60 O 65 años No puede jubilarse Porque no tiene Los años de aporte La mujer Tiene que esperar Hasta los 65 No a los 60 No a los 60 Y lo que va a cobrar Es la PUAM Que en definitiva Es un régimen Previsional Que es el 80% De el haber jubilatorio Que si hoy está En 200 250 mil pesos Imagínate Lo que Van a percibir ¿Y eso te parece Que se puede llegar A rechazar En algún punto Así como ganancias O está tan difícil Como el rechazo en general Llegado a esa instancia Entiendo Que Que lo van a rechazar Por lo menos Un sector Como bien vos decías Les faltan O sea con 4 votos Si no se rechazan en general Porque no se consiguieron Esos 4 votos Después Esos 4 votos Se pueden conseguir Para cualquier otro De los capítulos O sea la diferencia Sigue siendo la misma Lo que pasa es que Como hablamos recién Ese rechazo Esa modificación Con mayoría simple Después diputado Claro bueno Es cierto Y qué expectativas Te cambio un toque de tema Qué expectativas tenés Para mañana Porque no los están dejando descansar Vamos a ser sinceros Los senadores Le están metiendo A Javier Milay Se le ocurrió Que tenían que dictaminar A los dos días Del llegado del proyecto Y no frenan Desde entonces Pero encima Mañana va Alguien que todavía No habló públicamente Nunca jamás Que es Nicolás Pose El jefe De gabinete De ministros Ya están Las respuestas escritas Que envió El funcionario Pero mañana Le van a ver la cara ¿Qué expectativas hay sobre eso? Todas Porque como bien vos decías Nunca lo escuchamos hablar Bernardo le dice A mí me contaron Que ver en modo zen Que no quiere repetir Los errores Yo llamo a los errores Marcos Peña Cuando fue que se cruzó Con todo el mundo Que se sacaba Y gritaba Gritaba Dijeron que Tampoco está tan preparado Para eso No es un animal político Va en modo zen Y tampoco practicó En la previa Porque nunca salió a hablar Un poquito estuvo practicando Un poquito lo coacharon En el equipo Ah en serio Pero igual No camina Eso es lo que me decían En jefatura de gabinete ¿Ustedes van a ir Con los tapones de punto? A ver La sesión mañana Comienza a las 11 de la mañana Obviamente primero Expone El jefe de gabinete De ministros Y después Tenemos desde todos los bloques La oportunidad De hacerle preguntas Que la mayoría De las que ya Fueron por escrito Porque Está estipulado Que previamente Hay preguntas por escrito Que ellos responden por escrito Ya está el informe La mayoría Es con evasivas ¿No? Nada concreto Pero bueno Ahí tenemos la oportunidad El cara a cara Dicele Usted me contestó Tal o cual cuestión Dígame realmente ¿Qué es lo que tiene De hecho Mirá Ahora se me vino a la cabeza Una respuesta Que me pareció fabulosa Porque le preguntaban Por el tema De la Corte Suprema De Justicia ¿No? ¿Por qué no Nominaron mujeres? Y le responden Con un artículo De la Constitución A los senadores Y dicen El presidente Contempló Algunas mujeres Pero eligió Los más idóneos Para el cargo Además de decir Que no están capacitadas Y que no somos capaces Las mujeres Pero la verdad Es que no aporta Ningún dato Ningún dato O sea No responde a la pregunta Pero por lo Lo que uno puede ver La verdad es que Están muy atados Al proyecto de gobierno Que manifestaron Esto de no poner Una ley de alquileres Bueno La dolarización La patean Un poco más para adelante Dicen que no Están en Dicen que no está En la agenda económica La dolarización Si la competencia De monedas Y después Por ejemplo Que la regulación De cielos abiertos No trajo inversiones O no trajo Nuevas aerolíneas Al país ¿Vos esperás Encontrarte Con algún tipo De sorpresa? ¿En qué te parece Que habría que centrarse En esta presentación? ¿Va a haber Muchos ley bases? ¿Muchos pactos fiscales? ¿O la idea Es hablar de otra cosa? No se les ocurra Preguntamos los perros Por favor Hay preguntas Yo creo que Parte de las preguntas Tienen que ser Cuáles son las políticas públicas Que hasta hoy No se saben Del gobierno nacional Lo único que habla Del gobierno nacional Es del equilibrio fiscal Y Del ajuste A los trabajadores A las familias A las pymes A los comercios Bueno ¿Cuál es El proyecto de gobierno Que tiene el presidente Javier Milay Para la Argentina En los próximos años? O sea Hoy no sabemos No pero además Yo no sé si te vas a encontrar Con muchas respuestas De ella No pero hay que Hay que exponerlo Hay que exponerlo Pero había preguntas De ese estilo ¿Cuándo van a pagar Las cajas jubilatorias? No Es que estamos haciendo Una auditoría ¿Viste? Con esa excusa Siempre Yo los apuro un poquito Con los nombres De los funcionarios ¿Quién es el Del área de trabajo? ¿Quién es el área De seguridad? ¿Quién es el área Bueno seguridad sí Porque sale mucho En la televisión De educación No son personas conocidas Salud Pero no son personas conocidas Salud Todavía hay gente Que no sabe No son conocidas Porque no hablan No explican ¿Qué hacen? ¿Cuál es la hoja de ruta Que quiere el gobierno nacional Para los diferentes temas? No hablan Y no actúan Un ex funcionario De un gobierno Que no es amigo Nuestro Me decía No hay resoluciones Resoluciones Que son pavadas Resoluciones Para cambiar Todos los foquitos Del ministerio Ni siquiera eso No cambiaron los cables De los trenes Bueno El tema es que Tampoco hay gente No hay gente en la gestión Le falta gente Que es el gran reclamo Del señor Mauricio Macri Claro Dice que el 63% No está cubierto No está cubierto Pero bueno Hay algunos que sí Hablan Y sí actúan Como por ejemplo La flamante secretaria De ciencia y tecnología Innovación De la cámara de diputados Felina Lemoyne Hoy estaba Lo maquilló muy bien A mi ley hoy Estaba atrás de todo Estaba de frente a mi ley Sí Lo dejó muy bien Viste que convocó Para el acto Del Lunapar Para que vayan a retirar Las entradas Y que la cámara Así habla La cámara Acá arriba Y habla así En cenital Es una cosa increíble Tengo una primicia Con el tema de la mamá Tengo una primicia En unos minutos En unos minutos La vamos a dar a conocer Pero tengo una primicia Se acaba de conocer La voz del jefe de gabinete Me emociona chicos Perdón En unos minutos La vamos a ver En un ratito Porque tengo miedo De que llueva Y que pase algo La voz del jefe de gabinete La voz del jefe de gabinete Es exclusiva En el tape Horas antes de De la Pero eso escucharon un poquito Me sacás la primicia Yo pensé que iba a terminar La primicia La primicia la tenés acá En la Argentina Política Lo tenemos Mirá Escuchar al jefe de gabinete Hola Estamos acá en Casa Rosada Con mi equipo Nos estamos preparando Para presentar mañana En el Senado El primer informe de gestión Les vamos a contar Lo que hemos hecho En estos cinco meses A cargo del gobierno Pueden seguirlo Tanto por Senado TV Como por las redes sociales De jefatura de gabinete Nos vemos mañana Señoras y señoras ¿Están emocionados? En exclusiva Nicolás Pose La voz de Nicolás Pose En exclusiva Por primera vez en la historia Cinco meses después Tenemos jefe de gabinete Gracias Gordo Me encantaría una conversación De él y Benegalich Hoy Gordo Se imagina con el pañuelito acá Bueno hay preguntas Sobre lo dicho de Benegalich Sobre el trabajo infantil Y cómo hacer para evitar el trabajo No va a estar hermoso mañana Tuviste la primicia Tuviste la primicia acá ¿Por qué no habla? ¿Por qué no? Es raro un jefe de gabinete argentino Que no hable Es la primera vez Pero es raro esto ¿Vos por qué crees que pasa? No sé Es una orden de mi ley Tiene fobia Hablábamos recién De que no hay ningún funcionario Que habla Son muy pocos Sí, es cierto Carina tampoco Francos Más habla es Burlich Caputo un poquito Caputo un poquito Y no mucho más Francos Francos Nadie más Daniel te agradecemos mucho Por haber venido En este día En la previa de lo que va a ser mañana Y en el medio del debate Por la ley base Muchas gracias Gracias por la invitación Daniel Benzuzán Senador Nacional de Unión por la Patria Por la provincia de La Pampa Paso por la Argentina Política Vamos a un corte Y seguimos en vivo Hasta las 10 de la noche Más allá de la anécdota Quedó flotando allí la pregunta Que nos hacíamos cuando dábamos la noticia Si el gobierno El mismo gobierno que sostiene Que esto fue un error humano Que el choque Fue consecuencia De un error humano ¿Por qué decreta la emergencia? Que lo que hace es permitir Más agilidad En la provisión de fondos Bueno, porque de algún modo Es una confesión Bastante arregañadientes Por cierto Pero es una confesión del gobierno De que su política de motosierra Tiene consecuencias Y tiene consecuencias En la gestión de asuntos muy delicados Por ejemplo El transporte público Es la prueba más contundente De que el gobierno Sabía de las consecuencias De sus actos Sabía que el desfinanciamiento A los ferrocarriles Podía tener consecuencias Sobre la seguridad De los pasajeros Lo sabía además Porque la Comisión Nacional De Transporte Había emitido un comunicado En abril Advirtiendo esto mismo Aún así Lo tenés por el mundo A Javier Milay Sacando pecho Del superávit Que consigue Entre otras cosas Poniendo en riesgo A los pasajeros De la línea San Martín Del Mitre Del Sarmiento No les importa Y recién ahora Que no hubo una tragedia Fatal de casualidad Porque podría haber sido Un desastre Van a poner unos mangos Para tratar de que Se vuelva operativo Un servicio En el que viajan Los laburantes Muchos de los cuales Votaron a Milay Digo porque Este déjà vu Y repito la palabra Da miedo Da miedo Yo lo que quedó De Argentina Después de Milay Salimos con el 2001 Con muertes Con un gobierno Que le quitaba la plata A los que la tenían En el banco Sus dólares Con saqueos No había comedores En ese momento No había contención Ahí nació todo Ahí nacieron los planes sociales Porque la gente Quedó en la calle Eso fue Menem Pero la base De su dictación Era distinta Estaba todo Más ordenado Que ahora Por lo tanto Milay dice Que Menem Fue el mejor Presidente de la nación En mi concepto Fue el que Destruyó La economía argentina En democracia Abriendo La presencia De multinacionales Que terminaron Con Lo que sería La burguesía nacional Sálvese quien pueda También a la lógica De las organizaciones sociales Que tienen una lógica opuesta Que es la lógica De la construcción colectiva Lo que busca el gobierno En términos simbólicos Pero también prácticos Económicos Es aplicarle Sálvese quien pueda Dividir Los colectivos Que son Naturalmente Por su característica Comunitarios Para que cada cual Salve la propia En ese contexto Va a poder Desplegar definitivamente Si lo logra Si logra Ese disciplinamiento De las organizaciones populares Va a poder Desplegar definitivamente Su plan de miseria Planificada Eso es lo que percibe Del gobierno No sanear un sistema Que por supuesto Como todos Es mejorable Sino partirle la espalda A aquellos Que hoy se proponen Como Antagónicos Como opción De lucha De resistencia Frente A los abusos En curso Concurrida la mesa Argentina Política Para esta hora Le doy la bienvenida A Flor Gutiérrez Flor ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Muy bien Me imagino que vamos a estar hablando Del tema económico del día ¿No? Ay no sé cuál fue Estoy distraída Vamos a hablar de inflación No vamos a celebrar nada Porque desde el gobierno Estaban celebrando mucho Este 8,8% de inflación mensual Un poco fuerte Se festejó como un gol Exactamente Bueno no hay nada Para festejar De este número de inflación Que en un ratito Nada más vamos a estar detallando Segunditos nada más Porque ahora lo vamos a presentar A Franco Miesraji Franco buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo andan? ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno ¿Qué está pasando con el hijo de Rosetti En el Consejo de la Magistratura? Digo Más casta imposible Preguntarnos ¿Qué va a hacer mi ley con eso? Y también Vamos a ver si tenemos tiempo De la operación del gobierno Contra las dos organizaciones sociales A partir de una causa Que está haciendo mucho Pero mucho ruido Estuve viendo ahí Bastante De hecho apareció una ex ministra En algunos canales Amigos De los sectores conservadores María Miglore Ministra de la Reta De Desarrollo Social En la ciudad de Buenos Aires Es bastante perdida Por estos últimos meses Hay que ver Qué es lo que están Intentando armar Desde este sector del medio ¿No? Que suele ser el arretismo Porque encuentran cada tanto Algún temita Para aparecer No, no, no Solo tengo la A ver Toda gente que está trabajando Claramente Se está armando algo El tema es Cuál es la viabilidad De ese proyecto ¿No? Hoy parece nula Pero bueno Veremos más adelante Flor Nos metemos Con el tema económico Del día ¿Qué pasó con la inflación? Bueno 8,8% Fue la inflación Correspondente Al mes de marzo Y si les parece ya Nos Perdón Al mes de abril Y si les parece ya Directamente Nos adentramos con las placas Para ver un poco El detalle Ahí estamos viendo Una inflación Interanual Del 289,4% Casi 290% Y una inflación Acumulada En el periodo Enero Febrero Marzo Y abril Del 65% 65% En 4 meses Es una barbaridad Es muchísimo Por eso decimos Que no hay nada Para celebrar Con este 8,8% De inflación Porque si tomamos Y tenemos en cuenta La acumulada 65% Y no tiene en cuenta Esta inflación acumulada El dato de diciembre Claro Bueno Pero es que ahí tuvieron Una viva Porque es la acumulada De este año Pero de cualquier manera En realidad La inflación de diciembre Sobre todo después De la fuerte devaluación Corresponde A la gestión De Javier Milley Claro Lo remarco ¿Cuánto fue la de diciembre? 25,5% 65% Más 25% Si en realidad Profe No se suman Las tasas de inflación No se suman No Pero podemos hacer 5,25 90 Divido 5 Porque son Ahora después Podemos hacer el número Debe estar alrededor Del 100% Si le sumamos El 25,5% Al mes de diciembre Bueno Pero lo salvamos Del 25.000 El 17.000 Que había hecho Milley No es como un gol Estaba perdiendo 10 a 0 Y ahora va 10 a 1 Son goles que no se festejan No y aparte Bueno Ahora vamos a ver Esa inflación Le costó la elección A Sergio Massa Chicos La del 8.3 Es una buena reflexión Esa inflación Le costó la elección A Sergio Massa Terrible Y aparte cuando Nos adentramos En el detalle Primero en cómo están Hoy los niveles de inflación Y cómo vienen evolucionando Y después en los detalles De qué es lo que está sucediendo Rubro por rubro Y por lo tanto Por qué está bajando La inflación Porque a ver ¿Qué es lo que para mí A mi criterio En el análisis Lo que hay que reconocer Es la inflación Está desacelerando El ritmo de crecimiento Si efectivamente Lo está haciendo Porque si decimos Que en diciembre Estaba en el 25.5 Y baja Y baja al 8.8% Es porque El ritmo de crecimiento De todos los precios Generalizados De la economía Están subiendo A un ritmo menor De lo que estaban Haciendo antes Y probablemente En mayo La inflación También sea más baja Y probablemente En junio Se mantenga Más o menos En esos valores Ahora Entonces A mi criterio ¿Cuál es? Decir que la inflación No está bajando No tiene sentido Porque en algún momento Incluso va a bajarla Al 3% mensual El punto El foco Hay que ponerlo En cuál es el costo De bajar la inflación Porque si bajamos la inflación En la paz de los cementerios Bueno Si estamos todos muertos Todos bajamos O sea En estas Con este modelo económico No es tan difícil Bajar la inflación El tema es bajar la inflación Sin tener altos niveles De costos Sin tener un costo social Tan fuerte De hecho creo que a esta altura También la pregunta es Con este nivel económico La inflación que tiene Que está teniendo Javier Milei Es la inflación Que debería tener ¿Sí? Porque vos tenés Un gobierno Que está apostando A una recesión brutal A que la economía Caiga por el suelo A que no haya trabajo A que los ingresos Caigan tanto por el salario Como por la jubilación A que no haya consumo Entonces si no hay consumo Lo que va a suceder Es que Los precios Van a tener que bajar Porque si no Nadie te los va a comprar Y la verdad Te los vas a tener Que guardar en el bolsillo Entonces La gran pregunta es Con un desplome De 5 meses De la economía Sin parar Javier Milei ¿Debería estar contento Con este 8,8% O incluso este modelo económico Que está proponiendo El gobierno Debería tener Una inflación más baja? Porque la economía Está toda destrozada O sea ¿Está teniendo éxito O no Dentro de la cosmovisión Mileísta? No, lo cierto es que Javier Milei Cuando asume Tenía un programa De gobierno Que era Principalmente ir Hacia una Licuación Del peso O sea Una licuación Del stock De la economía Tanto de Los pasivos Que estaban dentro Los pasivos remunerados Del Banco Central Los famosos Los famosos pases Los ahorros ¿Para qué? Para tratar de achicar La cantidad de dinero Que hay en esta economía ¿No? Ese era un poco El objetivo inicial De Javier Milei Después lo que empezó A suceder Es que por el efecto De la recesión Por las políticas Que fueron adoptando La inflación Fue empezando A marcar Como una escalera Descendente Y ahora el gobierno Quiere mantener Esa escalera descendente Entonces vemos que Algunas de las decisiones Que toman Como por ejemplo La de postergar Algunos aumentos Para los meses que vienen Tienen que ver Con esto Que hoy el gobierno Frente a esta situación social Tan crítica Necesita mostrar Por lo menos un número Que le sirva Para decir Miren Todo este sufrimiento Que estamos atravesando En este momento Es porque en algún momento Vamos a ir a un nivel De inflación más bajo Recordemos que Hoy que se habló tanto De la figura de Carlos Menem Menem que asume Lógicamente en el 89 En el medio de una hiperinflación En dos años Dobla Doblegar Básicamente Los datos de inflación La baja Primero En el año 92 A partir del año 93 La inflación ya baja Por debajo del 10% Y después de estar En una hiperinflación En el 89 Ya va a estar En 4.900% de inflación Y eso le permite Después también A Carlos Menem Ser reelecto Por más de que Ya estaba la economía Marcando números De desempleo elevado Y estaba marcando También números De desocupación Muy fuertes Sin embargo Logra reelejir Porque Bueno Efectivamente Logró Controlar la inflación Números positivos De inflación Entonces me parece Que este es también Un poco el esquema Que quiere remarcar Javier Milei Sigamos repasando Un poco las placas Vamos a ver Qué sucede Rubro por rubro Y acá Bueno Bajemos un poquito Así se puede ver Porque acá me parece Que hay cosas Centrales Fíjense en lo que pasa En el rubro Que más subió Que quedó por encima Del promedio general Que es vivienda Que subió Un 35,6% ¿Qué es lo que hay Dentro de vivienda? Tenemos principalmente El impacto Del aumento del gas Que llegó A residenciales A no residenciales O sea Industria Comercios Pymes También El aumento De la boleta de agua Y algunos impuestos Municipales Y provinciales Todo eso Generó esta presión Tan fuerte Que generó Una suba Del 36,6% Es increíble Cuatro veces más Que el promedio general Que veíamos recién Es muchísimo más Que el promedio general Y también nos permite pensar Por qué Se decidió Postergar los aumentos Que ya estaban Para el mes de mayo Y que efectivamente El Ministerio de Economía Le informó A la Secretaría de Energía No se van a aplicar En mayo los aumentos Yo me acuerdo Por ahí Tengo una mala memoria Pero en general Las locomotoras De la inflación Suelen estar Por arriba del promedio Pero no tanto No Particularmente El mes pasado En educación ¿Se acuerdan? Había pasado algo similar Había quedado por encima Del 50% Bueno, en este caso Le tocó El rubro De viviendas Pasemos al No, quedémonos en esa placa Así vemos con un poquito Más de detalle Los rubros Fíjense en comunicación 14,2% Esto tiene que ver Con principalmente El aumento de telefonía Cable e internet Las prendas de vestir Y calzado También quedaron Por encima del promedio 9,6% Un poco del cambio De temporada Y el rubro de salud Que subió un 9% A pesar De que Supuestamente en abril Tenían que retrotraer Los precios Algo que no sucedió Vamos a ver Qué pasa en mayo Por arriba del promedio Están por eso Están por encima del promedio Pero no le hicieron caso A la cautelar del gobierno O sea, todo el circo Contra Velocopit No sirvió para nada Por lo menos no en abril Vamos a ver qué sucede en mayo Pero también en el rubro de salud Subieron un 2,5% De los medicamentos Ahora Salud Saquemos prendas de vestir Salud Comunicación Y viviendas Son los precios regulados De la economía Mira ¿Podemos dejar De gastar Claro En esos rubros? Y no Digo, ¿podemos dejar De pagar la luz? ¿Podemos dejar De pagar el gas? ¿Podemos cortar El cable? Bueno, poner que sí Pero ¿podemos dejar De tener internet? No Entonces La gran proporción Hoy de los ingresos Se van a pagar Los servicios públicos Y los precios De estos servicios Están regulados Por el gobierno nacional Que son los que El gobierno determinó Aumentar Y lo que queda Son para alimentos Y lo que queda ¿Por qué están por debajo Del promedio general? Porque son los que sí Uno efectivamente puede decir Che, no voy más Al restaurante Entonces cae Lo que es entretenimiento No voy al teatro No voy al cine Esos caídas de consumo La verdad que Es nada 4.000 pesos Que te compras Eso es gente dejando de comer Es gente Claro Básicamente No tiene otra explicación Ahora vamos a ver Porque Les traje algunas placas Para tratar de entender Qué es lo que sucede Y qué es lo que está pasando Con una de las razones Que explican Si se quiere Este menor crecimiento En la inflación Que para mí Tiene que ver Con tres factores principales Por un lado La precisión Del tipo de cambio No hay que dejarlo de lado Digamos Que el gobierno Venga Atrasando Si se quiere El tipo de cambio O el dólar oficial En relación a lo que está subiendo La inflación Le está permitiendo Sacarle una presión A la suba de los precios ¿Se entiende por qué? Bueno Vos estás manteniendo Un tipo de cambio estable Sabemos que una economía Que tiene gran parte De sus insumos Y gran parte De El dólar Claro Sí De cómo se mueve Cómo es su energía Que está vinculada al dólar Entonces eso también Le está permitiendo Tener estabilidad En los precios No sabemos qué es lo que pasa Si más adelante Tiene la presión Por una devaluación Por ejemplo Del sector agroexportador Que por el momento El gobierno La viene evitando Y viene diciendo Que no van a devaluar Otra de las razones Tiene que ver con La caída De los salarios Y el consumo El desplome De los salarios Y el consumo Por eso yo les preparé Estas placas Que vamos a ver A continuación Ah, esto Esto es muy interesante Perdón Esto antes Me parece que está bien Ponerlo Es la evolución mensual De la inflación La evolución mensual De la inflación Que estábamos viendo recién Y de la inflación núcleo Porque la inflación núcleo Es algo de lo cual El gobierno viene insistiendo Y viene hablando mucho Porque es una inflación Que uno mira Cuando quiere entender Cómo se están moviendo Los precios de la economía Que no están influenciados Ni por la estacionalidad Como puede ser por ejemplo Subió mucho el tomate Bueno, pero no es la temporada Del tomate Entonces la inúcleo Te quita esa estacionalidad Y quita también Los precios regulados De la economía Entonces te muestra Cómo se están moviendo Los llamados precios flexibles De la economía Como pueden ser Algunos alimentos O algunos bienes Que hay Entonces Lo que se observa Es que la inflación núcleo Está bajando Más rápido incluso Que la inflación general Fíjense por ejemplo En el mes de abril La inflación núcleo Está corriendo al 6 Y pico por ciento Mientras que la inflación general Es del 8,8% Y también lo que nos está marcando Esta placa interesante Es que este nivel de inflación Todavía es un nivel de inflación Elevado En relación a cómo estaba El índice de precios mensual Antes de agosto del año 2023 ¿Qué quiere decir eso? Incluso con sequía Entonces Si bien Para mí no es Justo Si se quiere decir Estamos en 8,8% Y antes teníamos 8,3% Digo No importa Es una inflación alta Igual No estaba bien antes Y tampoco está bien ahora Pero digamos Más que duplicaron Y ahora están celebrando Un 8,8% Que es más o menos El mismo nivel Que teníamos El año pasado Y que le costó Como bien decías Para las elecciones Para enmarcar todo esto Y darle un poco más de lógica A estos números Que se están celebrando Ahora sí Pasemos a repasar Cómo está cayendo El consumo Sobre todo De algunos sectores Que son Bueno, esenciales Leche, carne y hierba Fíjense en lo siguiente La leche cayó Estamos comparando Marzo del año 24 Versus marzo del 23 El consumo de leche cayó Un 30% El consumo de carne De acuerdo a los datos De la Cámara En la industria cárnica Un 18,5% Y la hierba De acuerdo al Instituto Nacional De Yoramate Un 30% Este es el tique De 4.500 Que vos decías Los primeros dos elementos Son sustanciales Para cualquier dieta Sobre todo de chicos Digo, leche y carne Elementales Y esto, bueno Es lo que decíamos Esto explica En parte Este número De inflación Esto explica Que, por ejemplo Los alimentos Hayan subido Por debajo Del nivel general De precios Subieron 6% Aproximadamente Bueno, en parte Porque no se vende Se desploma el consumo Tan fuerte Incluso Hoy cuando uno habla Con los comerciantes Dicen A mí me están aumentando Los servicios públicos También me están aumentando La boleta de luz Y yo por ahí Tengo un montón de heladeras Me está aumentando La boleta del gas Y sin embargo Yo no lo puedo Trasladar a precios Porque ya no estoy vendiendo Con estos precios Si traslado además El costo que tengo Bueno Se me hace imposible Se me derrumba El nivel de ventas Entonces lo que está pasando Es esto Cae fuerte el consumo Y esto genera Lógicamente un efecto De, bueno Menos aumentos Estos números Es hambre Directamente No tiene otro nombre Y es un buen homenaje Al acto que hizo hoy Miley Es un buen homenaje Al menemismo también Sí Es que es Es realmente tremendo O sea, yerba El mate cocido En los comedores Es un clásico La yerba Para socializar Para pasar el rato Porque te gusta Sí Para tomar un mate cocido Para decir que tomás Algo que tomás Para matarse el hambre Claro Pero además Pero más allá de eso Es un consumo propio De la República Argentina No se consigue en la Argentina Sin tomar yerba Sin tomar mate Sin tomar mate cocido La leche Como decía Franco Para los pibes La carne La verdad es que somos Una sociedad completamente Carnívora Nos fascina el asado El bife del chorizo La bondiolita Qué cosa maravillosa Aparte tiene la proteína Pero es identidad esto Chicos O sea, ya es La panza llena Es el poder adquisitivo Y es la identidad De la República Argentina Producimos esto Consumimos esto Y ahora ya no lo consumimos más Y esto vos nos habías contado Flor Que sobre todo En el tema de la carne Pero entiendo que pasa con todos Lo que no se vende acá Se exporta Sí, totalmente Bueno A la par están aumentando La exportación de carne Aumentó también La exportación de yerba Y bueno Es un poco el resultado Lo que no comemos acá Sí, efectivamente Lo están comiendo En el exterior Ahora Recordemos también Los datos del CAME Sí Como siempre el profe recuerda Y me parece interesante También volver a recordarlo No es afín A los gobiernos peronistas ¿No? O más progresistas Si no es bastante afín A estos gobiernos Muy cerca de Macri Estuvo Digo, para saber La CAME En cuatro meses Marcó Que en los primeros Cuatro meses del año El consumo de alimentos Y bebidas Había caído Un 23,8% El consumo Me refiero a las ventas ¿No? Las ventas de los comercios En alimentos y bebidas Cayó un 23,8% En bazar Decoración 17,6% En farmacia 31,3% En ferretería 22,5% Lo remarco Porque insisto Dentro del análisis De por qué están bajando Los precios Tenemos que tener en cuenta Todos estos porcentajes Yo sé que son muchos datos Y que a veces marea un poco Pero bueno Nos sirve para tratar De entender Qué es lo que está sucediendo Y por eso también Les traje otras placas Que lo que hicimos Fue lo siguiente Vincular Caída del consumo Con Los precios Y el salario De determinados sectores ¿A qué me refiero? Miremos el siguiente gráfico La línea Que ven Que cae Muy marcadamente Lo que está en línea En la línea azul Es La relación Salario Precio de leche O sea Cuántos litros de leche Te podías comprar Con tus ingresos Fíjense Que ponemos La base 100 En noviembre del 2023 O sea Antes de que asuma Javier Milei La relación Precio de leche Salario Cae del 100 Al 59,6 Casi la mitad Casi la mitad O sea Vos con tus ingresos Hoy Con tus ingresos de hoy Podés Comparar Muchos menos Litros De leche De lo que te podías Comprar En noviembre Del 2023 ¿Y con qué está relacionado? Miren Con la caída del consumo Fíjense Que el consumo Que son las barras Cae A la par Que cae La relación Salario Precio a la leche Claro Es que si cae la inflación Y los salarios Siguen congelados No sirve para nada Entonces Exactamente Está cayendo La inflación Está desacelerando El ritmo de crecimiento Díganlo como quieran Pero esto es lo que importa Pero no era un fenómeno monetario La inflación Bueno Yo creo que hoy A ver La base La base del gobierno Es que la inflación Es un fenómeno monetario De su discurso Ahora Hoy el gobierno Está reconociendo Que hay factores políticos Porque le pegaba De Locopit Porque postergó La suba En el transporte Porque postergó La suba del gas De la luz Claro Me parece que hay Una lectura política De que los ingresos Ya no alcanzan Para que Se sigan aumentando El ritmo que se venían Subiendo los servicios públicos Porque Y esto lo dijo Recuerden Cristina En su discurso No es solamente Quiero mostrar Un sendero Descendente de inflación Sino también Si sigo aumentando Los servicios públicos Con este nivel de ingresos La conflictividad social Va a seguir aumentando O va a aumentar Claro Eso también hay que tener en cuenta Bueno Esto en relación a la leche Pasemos a la siguiente placa Porque hice lo mismo Con La carne y la yerba Son cuestiones básicas Este es el de yerba Fíjense Lo mismo Pusimos base 100 En noviembre del 23 Y Si Uno podía consumir Fíjense como cae El consumo de yerba Que es La barra La barra verde Que se ve Es como cae El consumo de yerba Desde noviembre A marzo Una caída Bastante pronunciada Y constante Y constante La relación Salario-yerba Que significa Cuántos kilos De yerba Eso está en 500 gramos Puedo comprar Con un salario Bueno Yo podía comprar 100 Ahora puedo comprar 85 Si O sea Cayó Un porcentaje Bastante considerable Es un caso similar A A lo que sucedió Con la leche Nada más que En marzo En relación a febrero Lo repunto un poquito Básicamente porque Repunto un poco más Los ingresos Pasemos A la última Placa Que les traje Que es El consumo de carne En relación al salario Y se observa lo siguiente El consumo de carne Cae Salvo en enero Que tiene como un pequeño rebote Pero después el consumo de carne Cae ¿Y con qué está relacionado? Bueno Con que la relación Salario-precio El asado También cae En relación a noviembre Son cosas que son Muy claras Para enmarcar Y para entender Por qué están bajando Los precios Y por eso Yo te digo algo Entiendo la caída De la yerba Entiendo que es algo Cultural de los argentinos Que tenemos que consumir Que nos gusta tomar mate Nos tomamos uno Dos termos Ahí Profe tiene un termo Está tomando mate Todos tomamos mate Todo el día Pero si vos te querés alimentar Yo si tengo que dejar De consumir algo Entre carne, leche y yerba Dejo la yerba Pero lo interesante De ese cuadro Que mostrabas antes Es que está al mismo nivel La caída del consumo De la yerba Que de la leche O sea la gente Se está desprendiendo De todo ya Porque una cosa Es que vos te desprendas De la yerba Que no te alimenta Que es una costumbre Pero no te alimenta Y la leche Si te alimenta Tal cual Yo siempre me acuerdo De Maradona Decía Doña Tota Tomaba mate Cocina Y nosotros morfábamos Yo siempre me acuerdo De eso Y es cierto Pero la verdad Es que si hoy Tengo que dejar algo Que encima está muy caro Es la yerba Si tengo que elegir Si voy a ir al supermercado Digo che Tengo esto No hay presidencia Le tenés que dar leche Claro Pero el tema Es que vas a comer De gestión Y estás pensando En dejar leche Y yerba o carne Y no en dejar El papel higiénico Acolchonado O la papa frita Canalada Ese es el recorte Que uno hace Tal cual Pero además El café está carísimo Digo Que es el desayuno No hay leche No hay café Claro Que están desayunando No pero además Tenemos los mismos niveles De inflación de octubre Pero la verdad Que el salario Se nos depreció Un 40% O sea Ese es el gran punto El tema central Absolutamente Y aparte No vimos para dónde va esto Porque decís Bueno Hacemos esto Este sacrificio Pero dónde Digamos Si miramos para alrededor Lo que vemos Es un escenario Absolutamente depresivo Depresivo por depresión Digo En la recesión Que no se ve Digamos Lo único que escuchás Todos los días Vos abrís los diarios Y si abrís Lo de las provincias Lo que te encontrás Es despidos Cierre Bajan el turno De tal lado Aluar no sé qué Fate no sé qué Todo así Y aparte No hay contención social Tampoco Porque están cerrando Todos los comedores Imagínate lo que le pasa A la clase popular Bueno Particularmente Hoy me tocó hablar Con la persona Que estaba En el merendero Estaba en situación de calle Y bueno La principal problemática Por lo menos De lo que le había tocado A él vivir Con las personas Que le había tocado Relacionarse Que estaban En las mismas condiciones De él O sea Gente en situación de calle La gran mayoría Están por muchos Sobre todo Los que son más jóvenes Por una situación De caída Perdón Por una situación Del consumo Pero no el consumo Lo que estamos hablando Es en el consumo De drogas Claro Entonces Y él nos decía Bueno El único apoyo Que nosotros tenemos Para tratar de salir Dentro de lo posible De esta situación Problemática Del consumo Y además Tratar de Tener un desayuno Una merienda Un almuerzo Es ir a la iglesia O a los comedores De las organizaciones sociales Particularmente Nombró una Barrios de pie Claro Hoy demonizadas Hoy No hay ningún tipo De contención Para la gente De calle Esa es la situación Que nos contaban En el día de hoy Esta también Es la situación Entonces En la cual estamos Con los precios Digo El gobierno celebra Pero como decíamos Al inicio No hay nada para celebrar Impecable Flor Muchísimas gracias Le damos la bienvenida A Paola Gómez Ella es delegada De la sucursal De Chango Más De San Justo Despiguieron hoy A 27 trabajadores Y la verdad Es que El estado de alerta Es total Paola Muchísimas gracias Por atendernos Esta noche Todo el equipo De Argentina Política Te saluda ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo andan? Acá estamos Muy triste Por lo que estamos viviendo Por justamente Los estaba escuchando Y la verdad Que Cada día peor La estamos pasando Realmente mal La clase trabajadora Los que menos tienen La verdad Terrible ¿Cuál es la situación De los mercantiles De los empleados De comercio Y en particular ¿Qué fue lo que pasó hoy? Bueno Hablan de despidos En Chango Más Contanos ¿Qué es lo que sabemos En tu zona? En general Si hubo más despidos En otros lugares ¿Qué es lo que podemos saber Al respecto? Bueno En Chango Más San Justo Despidieron A 27 trabajadores Y trabajadoras En la tienda De Tablada Despidieron A 6 trabajadores Y Sé que A nivel nacional Ya suman 500 Trabajadores Al día de hoy En 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 todo En todo El ámbito nacional ¿De esa misma cadena? Sí, sí Del grupo De Narváez Ajá Y bien ¿El resto Cómo está? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué estás viendo En el resto De los mercados De los supermercados De los comercios? ¿Cómo está la situación De la venta Del tema del trabajo? Y si hay despidos En otros ámbitos también La venta Está muy complicada No hay consumo interno Esto ya lo vemos Hoy Una yerba Estábamos Viendo Que está A 9.500 pesos Y de ahí Para adelante El poder Adquisitivo Cada vez Está más golpeado Y Y realmente La clase Trabajadora Cada vez Compra menos Y se arregla Con menos Y los salarios Siguen estancados No alcanzan La inflación Es tremenda Y cada día Estamos peor No estábamos mejor Ni vemos Panorama De que se pueda Mejorar algo Esto es lo que pasa A diario Y lo que vemos Adentro de un mercado Que el cliente No va a comprar Que los mercados Están vacíos Y Paola ¿Cómo les comunicaron El tema De los despidos? ¿Cómo fue que se enteraron? ¿Los llamaron? ¿Los citaron A alguna reunión? ¿Se enteraron Cuando fueron a trabajar? ¿Qué pasó? No Realmente No nos citaron A ninguna reunión Llegamos Nos enteramos Ahí mismo De que En el día de ayer Se llevaba Se habían enviado Los telegramas Y Y hoy Se sentaban A notificar A cada trabajador Y trabajadora Para que Para decirles Que estaban ya Desvinculados De la empresa Lo cual Nos pareció Un despido Arbitrario Masivo Ya que sabemos Pero Sí Tengo una consulta ¿Hace cuánto tiempo Trabajabas En Changomás? Y si alguna vez Bueno Primero hace cuánto tiempo Y si en algún momento Vivieron otra situación Parecida a la que Están viviendo ahora Hace 26 años Que trabajo Porque antes Era Walmart Claro Walmart Era la cadena Walmart Lo cual Nunca Nunca vivimos Walmart Era Era una Compañía Multinacional Complicada Pero lo que Vivimos ahora Con esta compra De Narváe Y estas políticas Que este gobierno De turno Le permite También Hacer Es dejar Más de 500 Trabajadores En la calle Con lo cual Son 500 Familias Sin poder Tener un sustento Económico Para poder llegar A fin de mes Hoy una De mis compañeras Lloraba Porque ella Es el sostén De familia Es la que Ayuda a sus padres Sus padres Jubilados Con la mínima Que no alcanza Ni para un remedio Cada día Peor La verdad Que La estamos Pasando muy mal Hoy Un clima De La verdad Que es un clima De duelo De duelo Para los trabajadores No hubo una Política No hubo una Política buena Que haya Desde que asumió Este gobierno Hasta el día de hoy Que haya favorecido En algo Al trabajador Paula Y el porcentaje De trabajadores Que lleva despedido El grupo de Narváez En porcentaje Con respecto al total ¿Tenés idea De cuánto es? O sea ¿Cuántos son los despedidos En porcentaje Hasta ahora? Mira Se estima Que van a seguir Se van a seguir Los despidos Por eso Es que nosotros Desde la zona oeste Con nuestro compañero Conductor Del sindicato Seoca Zona Oeste Estamos con la medida De fuerza Para frenar Y para ver Si podemos reintegrar A estos compañeros Y tratar De mejorar Un poco El tema El tema Laboral Hay un plan De lucha Que establece Sabemos No hay Claro No te puedo dar Un panorama O un porcentaje Porque Esto se viene Cada vez peor Y no va a parar acá Y Paula ¿Les dieron algún tipo De justificación De estos despidos? ¿De por qué son los despidos? ¿Si es por una caída En las ventas? No Reestructuración No es por No es por No es por No es por Si bien sabemos Que el consumo Cayó Pero Sabemos que El grupo de Narváez Invierte En otros lugares El dinero Va destinado A otras inversiones Y lo que está haciendo Hoy Es dejar A familias A muchas familias Sin trabajo Y Sin el pan Para llevar A su mesa Nos contabas recién Que Ya hace mucho tiempo Trabajás En En la cadena Cuando se llamaba Transforma Ahora ¿Con qué podés Comparar Lo que está sucediendo Ahora? No sé si en algún momento Se vivió Desde el tiempo Que vos llevás Trabajando ahí Se vivió Una situación así De este nivel Tanto de despidos Como de caída Del consumo Yo en el 2001 Era Recién Entraba Era Era chica Y estaba En la compañía Walmart Pero Nunca tuvimos Ningún tipo De problema Si era Tenía Sus Cuestiones Que Durante Durante El tiempo De gestión La fuimos Fuimos mejorando Nuestra comunicación Pero Nunca antes Lo que estamos viviendo hoy Nunca antes Lo viví Nunca antes Pasamos por una Por una situación De Desregulación De Desprotección De De no pensar En el pueblo De no pensar En el trabajador De no pensar En los que menos tienen De no pensar En los En los comedores Que no le llegan No le llega A la mercadería Te puedo decir De los tarifazos Realmente Estamos muy Complicados Y ahora Cómo Cómo vas a ser Vos en lo personal Más allá Del plan de lucha Que en un ratito Profundizamos Pero Mencionabas Todas estas Otras cosas También que forman Parte de nuestra Cotillaneidad Porque vos Vas a hacer las compras Vos Tenés una casa En donde vivís Pagás los servicios La verdad Es que hay un montón De compromisos Que Cómo vas a ser Ahora Cómo vas a ser Vos Cómo van a ser Tus compañeros La verdad Que cada día Estamos peor Sabemos que Muchos compañeros Votaron A este gobierno Están llorando Hoy Porque están afuera Porque están despedidos Y porque realmente Sabemos que La casta Eran los trabajadores La casta Eran los que menos tienen Y Y Esto de seguir Aguantando Pasar hambre O pasar necesidades La verdad Que No 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 se lo deseo a nadie No se lo deseo a ningún Trabajador Sabemos que Del ámbito Estatal También Están Despidiendo Despidieron A un montón De compañeros Y compañeras Y en el ámbito Privado Ahora nos llega A nosotros Al ámbito Privado Automotrices Metalúrgicas Pymes Que se están Viniendo abajo Todo gracias A las políticas Que implementa Este gobierno De mi ley Mencionabas Esto de que Tenés compañeros Que Que votaron A este gobierno Pues bueno La verdad Que eso Tiene que suceder Porque si no No hubiera ganado Las elecciones ¿Cómo se dan Esas charlas? No sé si es que Efectivamente Ya se empiezan a dar Decís que ahora Están llorando Porque hay muchos De ellos Que fueron despedidos Pero ¿Se pudo mantener Una conversación Antes de esto Durante este proceso En la que Estas personas Decían La verdad Es que La recontrapifiamos A ver ahí Si la podemos Recuperar A Paola Gómez Andábamos débiles Con la señal A ver Paola Gómez Forma parte De un grupo De trabajadores Despedidos En la cadena Chango Más Yo creo que La delegada No sé si está Despedida Porque es delegada Ah es cierto Probablemente No está Real tiene inmunidad A ver Ahí te recuperamos Paola Bueno dos cosas Para sacarnos Esta duda ¿Vos seguís Trabajando En Chango Más O Vos sos delegada No Yo soy delegada Claro Yo sigo trabajando Tiene inmunidad Lo que estamos Haciendo Es esta Medida Y vamos a seguir Para la reincorporación De los compañeros Que Quedaron afuera Y ahí te consultaba ¿Qué pasa En estas conversaciones Con los compañeros Que votaron a Milley? ¿Qué es lo que dicen Después de estos cinco meses? Que realmente Se equivocaron Ellos pensaban Que la casta Eran Las Diez familias Más ricas Del país Los políticos Ellos no pensaban Que era el trabajador Que eran ellos Claro Entonces Con el verso Que hizo Milley Y en los TikTok Y todo Y todo lo que dijo Porque la verdad Que dijo Que se iba a cortar El brazo Si le tocaba El bolsillo A los trabajadores Que iba a acomodar Que iba a hacer todo A favor del trabajador Y bueno Con eso Los compañeros Quizás se sintieron Atraídos Por Por probar O O votar Otra Otro tipo De cambio O querer otro tipo De cambio Y hoy están llorando Hoy están llorando Y realmente Si el presidente Puede ver esto Que vea Que realmente Los compañeros Trabajadores La están pasando Muy mal Y lo que pasa En todas las cadenas Y lo que se está viralizando En los programas En los noticieros Y lo que habla la gente Es realmente Verdad No se llega A fin de mes No se llega Al día 10 La gente Está comprando Con tarjeta De crédito La mercadería Para llegar A comer Ya no No es un Electrodoméstico Es realmente Es realmente La comida Y mencionabas El plan De El plan De lucha Contanos un poco Cómo va a seguir Ahora Puede ser El viernes Tienen una Audiencia En trabajo Puede ser Sí El viernes Tenemos una Audiencia La empresa Está De Narváez Está Muy duro No quiere Aflojar Esto se viene Para más Realmente No quiere La conciliación Obligatoria No quiere Reincorporar Esto es Hasta último Momento Vamos a ver Qué pasa En la audiencia Y mientras tanto Seguiremos Con la medida De fuerza ¿Recibieron Solidaridad De otros sectores Del mundo Del trabajo Del sindicalismo Para acompañarlos? Sí Estuvieron Estuvo la CGT Regional Matanza Los compañeros De CGT Regional Morón Con comunicados Haciendo Solidaridad Y Vinieron A Vinieron A la sucursal A hacer El reclamo Y Mañana Seguimos Con otra Sucursal Más Que se va a cerrar Se va a hacer Medida De fuerza Que es la sucursal De tablada Y Y bueno Lo que queremos Lo que queremos No es nada más Ni nada menos Que nuestros compañeros Vuelvan A tener su trabajo El trabajo Dignifica Este era el inicio De una serie De despidos Ustedes ya tienen Informado Que va a haber Más despidos Saben Tienen una idea De cuántos No Por eso El porcentaje No lo puedo dar Porque Es como que Se abrió La caja De Pandora En el interior Hubo despidos Hoy En el día de hoy Avellaneda Tuvo despidos Bahía Blanca Varias sucursales Tuvieron despidos Más Todo lo que Se vino haciendo Desde el interior Ya van Eso Lo que tengo Presente Y lo que he leído Es que son 500 los trabajadores Que hasta la fecha Se han quedado Sin trabajo Hoy se comentó También de otras cadenas No sé si escuchaste Algo vos Por ejemplo Jumbo No sé si Tenés algo de información O no al respecto Sí Me llegó Me llegó De Jumbo Me llegó De Carport De 50 Trabajadores más Y así sucesivamente Estaba justamente Antes del programa Que realmente Les agradezco Por poder Difundir Todo esto Y visibilizar Todo lo que Le está pasando A los trabajadores Estaba viendo Que las pymes Están diciendo Que esto ya No da para más Y que los despidos Ya van a ser Masivos Masivos Paola Te agradecemos Mucho Por estos minutos Obviamente Quedamos a disposición Cualquier cosa Que necesiten Bueno Gracias a ustedes Y un saludo A su audiencia Un abrazo grande Y muchos éxitos En lo que venga Cualquier cosa Estaremos aquí Paola Gómez Delegada Del COK En Changomás Una De las tantas Empresas La verdad Es que Están Despidiendo Gente Es realmente Abrumador Lo que está sucediendo Porque Todos los días En el sector Privado En el sector Público Se suponía Que se venía A reactivar Absolutamente Todo Que la desregulación Iba a traer Inversiones Que la desregulación Iba a generar Una libre competencia Y que todos Íbamos a ser Más felices Y la verdad Es que eso No está pasando Y aparte Estamos hablando De una cadena Que está en pleno Crecimiento Ahí nombraba La delegada Que pertenece A Denarváez Recordemos que Hace nada Uno o dos años Digo El estadio River Play Uno de los clubes Más grandes del país Tal vez el segundo Tiene su estadio Se llama Chango Más Digo Miren la potencia Que agarró Digo Hoy debe tener Una resonancia Tremenda Ese nombre Estamos hablando De una cadena Muy muy importante Sí Pero bueno Nada Una de las tantas Cosas que suceden En la República Argentina Y me quedo con esto De la gente Ya no compra Electrodomésticos Con tarjeta de crédito Compra Morphy Sí Y de hecho Hoy también Recordaba que Hablaba con Rosato De las pymes Y él nos decía Dentro de muy poco Vamos a tener Miles de pymes Cerradas O sea Lo que estamos viendo Ahora es el inicio De lo que va a venir Porque además Falta Y después seguramente Vamos a profundizar Un poco Cuando hablemos De lo que significó El menemismo En la Argentina Falta todavía Se avanzó En la desregulación Falta la apertura Que todavía no se puede hacer Porque no están los dólares Para que se puedan liberar Todas las importaciones Pero Ni bien El gobierno pueda Conseguir financiamiento externo O acumular Una cantidad de dólares En las reservas Del Banco Central Que le permitan Abrir el cepo Y empiecen A moverse más Las importaciones Ahí la destrucción Del aparato productivo De las pymes Y los empleos Va a ser Va a ser mucho más fuerte Eso y el rígido Un combo letal Claro Sí, sí, sí La verdad Se están preparando Es que todo va de la mano Con esta gestión Todo va de la mano Para destruir A todos nosotros Pero bueno ¿Ibas a decir algo? No, estaba viendo Un informe De industriales pymes argentinos Que dice que El 80% De los despidos Son en pymes Mira Entre noviembre y febrero Se han perdido 16.870 Puestos de empleo De un total De 20.700 Estimado por la Secretaría De Trabajo Para ese entonces Claro De los industriales pymes argentinos Que es de Rosato Es de Rosato Bueno, vienen haciendo Activando Como se dice Las pymes Digo, están haciendo Deje visibilizar Esto que pasa Es claro Pero bueno Vamos a seguir Obviamente Aquí en el Destape Con todos estos temas En el portal Eldestapeweb.com Se van a encontrar Absolutamente Con todo este tipo De informaciones Y aquí En el aire Del Destape Radio Pero ahora Me voy con Franco Miraji Porque vos Franco Me habías prometido Que me imagino Que a esta persona Le va bien En la vida A la casta judicial Le va bien La familia Rosati En este caso El hijo De Horacio El presidente De todo Exactamente Tenemos Horacio Rosati Que se votó Como presidente De la corte Horacio Rosati Que se votó Como presidente Del consejo De la magistratura Y ahora Horacio Rosati Encamina a su hijo Para que sea designado Juez Y con rango De camarista La verdadera casta No, no es casta Exactamente Y bueno Voy a dejar A ver el interrogante Porque esto pasó En el consejo De la magistratura Lo que voy a contar Que presidió Horacio Rosati Y la terna En la que fue elegido Su hijo Va a pasar al poder ejecutivo La pregunta es Que va a hacer Javier Milei Con todo eso Y ahora vamos a avanzar Qué incertidumbre Por favor Qué nervios Bueno, estamos hablando De Emilio Rosati Emilio Rosati Es el hijo De Horacio Rosati A quien acabo De describir Y Emilio Rosati Fue ubicado Primero En un concurso Para juez Del tribunal Oral criminal En lo federal De Santa Fe Que se realiza ¿Dónde? En el consejo De la magistratura Que decíamos Preside Horacio Rosati A ver Emilio Rosati Esta es la nota Que publicamos En el día de hoy En el portal El hijo de Rosati Estaba tercero En la terna E iba a quedar afuera De este concurso De esta terna Estaba tercero Y por el cupo de género La primera mujer Estaba sexta Le iban a elevar Por lo tanto Este pase Que se hizo después De su entrevista Esta reubicación Fue clave Para que pudiera entrar No entiendes ¿Se cambió de sexo? ¿Para ser primero? No Pero porque si es Por cupo Tienes que ir primero Hay cupo de género Si es cupo Tiene que ir a una mujer Entonces ¿Por qué fue él? No, no Es así Ahora lo vamos a ver Con más claridad Perdón Hay una terna Y hay tres personas Los primeros tres Que habían sido evaluados Eran tres varones Correcto La sexta La primera mujer Bien Iba a quedar en lugar De el que estaba tercero Claro El que estaba Rosati Entonces Claro De tres hombres Necesitabas una mujer Entonces me sobraba un hombre De esos tres ¿A quién bajás? Ahí está el número tres Entonces al tres Por eso Entonces lo ubican primero Lo ponen primero Y bajan a un hombre No Pero eso es increíble Tercero Estaba tercero Quedó primero Lo ponen primero Pero es muy fácil Ahora lo vamos a ver Es fabuloso Son tres hombres Necesitabas que haya una mujer Entre los tres Entonces ¿Qué haces? Sacás al tercero Que es el de menores calificaciones Me imagino Que es Rosati Para poner Y cumplir con el cupo De tener una mujer Como no querés que Rosati Queda afuera Porque es el hijo Del jefe de todo Lo ponés primero Para salvarlo Pero ahora lo vamos a ver Es buenísimo Era eso O una peluca Bueno a ver Esto pasó el 8 de mayo Pasó en la comisión De selección Y ahora lo tiene que definir El plenario El pase mágico Digo Del que estamos hablando Se dio luego El análisis De las entrevistas Porque hubo Primero un examen Se evalúa Se suma un puntaje Con los antecedentes Ahí estaba Rosati tercero Y luego se dan Las entrevistas Que llevan a reubicar A Rosati primero Las entrevistas En el consejo De la magistratura Se utilizan generalmente Para reubicar De acuerdo a los intereses ¿No? O sea no es una cuestión De desempeño Que viente desempeñado O sea no te fue bien En la evaluación Más o menos De hecho Vamos a ver Es como el oral Es como dar el oral Exacto Claro Y es como una interpretación Que hace la subcomisión Que lo evalúa Pero veamos La placa del concurso Es bueno Es muy bueno En el oral Veamos La segunda placa Exactamente La placa del concurso En verde podemos ver A los que estaban primeros Que eran Gonzalo Fernández Y Walter Rodríguez Del lado izquierdo La columna del lado izquierdo Son Como estaban previo A las entrevistas Y la de la derecha Es como terminaron Rosati estaba tercero Y decíamos Sofía Aparte tiene que ser muy bueno Porque en realidad Los otros tienen que ser muy malos Si no para pasarlo ¿Entendés? Porque uno promedia El escrito y el oral Claro Entonces quiere decir Que él es excelente Es excelente Bueno Vos sos excelente en algo Yo soy excelente en algo Sofía Chambretto Estaba sexta Y como ven En el cuadro de la derecha Quedó Milo Rosati primero Gonzalo Fernando segundo Y entra Chambretta Por lo tanto El que queda corrido Era este varón Que hacíamos referencia Que es Walter Rodríguez Todo eso sucedió Después de Walter Quejate que te bancamos Walter Andá ahí Que te bancamos Después de las entrevistas Exactamente A ver La composición final De la terna Quede conformada De esta manera Decíamos Esto pasó Que la terna Quede integrada Del siguiente modo Primero Emilio Rosati Segundo Gonzalo Fernández Y tercera Sofía Chambretto La postulante Chambretto Integra la terna En los términos Del artículo 44 Tercer párrafo Y la subcomisión También propone La exclusión Del postulante Hernando Edmundo Flores Por el artículo 43 Bueno Vamos a Vamos a poner En consideración Señora Señora Doctora Gracias presidenta No Que conste La abstención Del consejero Recalde Y la mía Señora secretaria Con esa observación Entonces Vamos a pasar A votación Quienes Estén Por la afirmativa Si van a manifestarlo Nueve Nueve votos Se Se encuentra Aprobado Bueno Ahí queda Aprobada La terna Con las abstenciones De Vanessa Sile Y de Héctor Recalde Yo lo que quería ver Es a él hablando Porque yo Yo le haría un streaming Ahora lo podemos ver Lo podemos poner a conducir Un streaming Ahora lo vamos a ver En el siguiente video Porque recordemos Además de esto que acabamos de contar En la entrevista Emilio Rosati No le preguntaron Por sus antecedentes Pero apenas comenzó El 2022 Fue noticia Emilio Rosati Y no justamente Por su conocimiento Del derecho Sino porque Como lo contamos acá Había sido Detenido manejando el auto Y le había dado El test de alcoholemia Altísimo De hecho Le habían realizado El test de alcoholemia En enero del 2022 El 8 de enero Y según informó La agencia de seguridad vial Ese test al que fue sometido Le arrojó Que tenía 2,24 gramos De alcohol en sangre Una barbaridad El mínimo 05 El máximo 05 Sí Había sido sancionado Con una multa de 50 mil pesos De aquel entonces Y también la retención De su licencia por 36 días Y en marzo del 2021 Le había pasado lo mismo ¿Por cuánto? Con un grado de 1,4 ¿En 6 días? Y en 2021 El grado alcohólico Había sido de 1,44 Pero había sido Reincidente de eso De hecho Lo habíamos cubierto en el destape Creo que tenemos la placa Para poder verla Porque había batido Patricia Burris Puso un me gusta Acá ponen en YouTube Acá dábamos cuenta En el destape El 11,9,20,22 Que había roto El récord De alcoholismo Al volante De aquel día Con 24 gramos Ya te lo pusieron primero Exacto A ver Veamos Walter Por favor Veamos En aquel momento Cuando pasó esto Él estaba concursando Él estaba concursando Para Sí, estaba concursando Para ser juez Y tuvo que bajarse Porque hubo toda una movida Hubo una nota Que se realizó Y que se presentó Ante el consejo De la magistratura De aquel entonces La podemos ver Impulsada por asociaciones De la seguridad vial Entonces el consejo De la magistratura Lo encabezaba Diego Molea Y ahí era El pedido Excluyan a Emilio Rosati Del concurso Para juez federal Y en ese pedido Se argumentaba Justamente todo esto Incluso se hablaba De una violencia De una denuncia Por violencia De género De una expareja También Por esto Terminó Renunciando A ese concurso Emilio Rosati En aquel año Pasaron dos años Y ahora tenemos A su padre Presidiendo el consejo De la magistratura Nadie le preguntó Por esto Y ahora Se encamina Para ser designado Para ser designado Juez De hecho También tenemos La placa Fue cubierto Por los medios De comunicación Cuando Tuvo que renunciar A ese concurso Distintos medios Se hicieron eco De la noticia Me imagino Sobre todo En la provincia Sí En la provincia Por Infobae También Bueno La capital Ahí renunció Al concurso Para ser juez En una ruta De Santa Fe Ahora decíamos Él fue Entrevistado Reparte dos veces Una vez Te puede pasar algo Que se yo Pero dos veces ¿Vos querías escucharlo? Bueno Busquemos el TEP Que lo tenemos Que es cuando A él se le pregunta Quién es Esto es En la entrevista Que es La que sirve Para reposicionarlo Y él Bueno Cuenta su Quién es No dice que es el hijo Del presidente Del consejo Miguel de la Corte Obviamente Pero sobre todo Le preguntan Si tuvo alguna sanción Y él dice que no Escuchémoslo de su voz A ver si tenemos el video En primer término Le solicito Si puede decir Su nombre y apellido Para que consten actas Sí Emilio Rosati En segundo lugar Consultarle el cargo Actual o función Que desempeña En caso de que Corresponda Su actualización Secretario de Cámara En el Tribunal Oral Federal de Santa Fe Doctor ¿Usted tiene alguna sanción Que corresponda Señalar o hacer saber? No Ninguna Tremendo Bueno Él no Parece fraude No sé si es Parece Él no Y la trampita Puede ser que quizás Se le cerraron Las causas que tenía Lo curioso Es que no pasó Lo mismo Con Otro candidato Que es Roberto Apullán Al que Sí Le preguntaron Por sus Sanciones Y antecedentes En este mismo En este mismo Concurso Con el hijo Del presidente De todos los que Estábamos viendo allí Porque Horacio Rosati Preside el consejo Y De alguna forma Es el jefe De todos los consejeros Que estaban allí Comparten ¿Cómo vas a corralar Al hijo del jefe? Exactamente Ahora Un detalle Esto se votó En la comisión De selección Y pasó al plenario Se va a tener que votar En el plenario Me dicen que está descontado Que se va a aprobar Vamos a ver Qué hace Rosati Padre Que es parte del plenario Por ser presidente de eso Y una vez aprobada También vota Rosati Padre Y vamos a ver Supongo que se tendría que Excluir Teniendo en cuenta Que es el hijo Ahora Después se votó Para ser presidente De la corte Y presidente del consejo Yo igual creo que Están los votos Así que no No le va a hacer falta Una vez que se apruebe La terna Eso se gira Al poder ejecutivo Y el poder ejecutivo Tiene que elegir A uno De esos tres candidatos Que surgen De este concurso Para ese cargo De tribunal oral Decíamos Están Estos candidatos Y la pregunta es Si Javier Milei Va a elegir A Javier Milei No para ser juez De la nación Lo va a nombrar juez Una sola pista El representante Del poder ejecutivo De la nación En el consejo De la magistratura Estaba en el video De aprobación De la terna Estaba levantando La mano Y aprobó A Emilio Rosati Como primero En esta terna Así que ahí Podemos tener Quizás Un dato De lo que pueda Pasar De lo que pueda pasar Pero bueno Criticó tanto La casta Que uno Piensa que Si sigue la lógica Milei No debiera votar A favor de esto No debiera elegir A Rosati Como juez Ahí a Rosati Hijo Pero bueno Vamos a ver Igual en las cosas Debería ser Uno pensaría también Que el presidente De la nación Debería respetar La constitución Y mirá Donde estamos Pensando en las negociaciones Que va a haber Con la corte Bueno Uno puede Ejecutir cualquier cosa Con estas cosas Así que Pero los interrogantes Que estamos abriendo Pronto los sabremos Porque esto Se va a elevar En breve Y se va a girar El pliego Seguramente Se va a elevar La terna En el ejecutivo Y luego El proceso es Pasa la terna En el consejo De la magistratura Pasa el ejecutivo El ejecutivo Elige a uno Y envía el pliego Al senado Que lo aprueba Y esa persona Pasa a ser juez Así que Se encamina Para ser nombrado Juez de la nación El hijo Del presidente De la corte Y del consejo De la magistratura Mira vos Que simpático Sabés que hoy Estaba buscando En las preguntas Para Nicolás Posse Busqué las palabras Mágicas Reforma judicial La verdad es que no Hablando de No vi demasiado Ya que estamos Te cuento una novedad Que Diego Guerendian Que es el jefe De gabinete Del ministro De justicia De la nación Mariano Cuño Olivarona Renunció recién Por cuestiones personales ¿Quién es? El jefe de gabinete De Cuño Olivarona Así que una renuncia Más En el gabinete Y si tenemos Tengo que agrego Algo vinculado A una causa Que está haciendo Mucho ruido Que tiene que ver Con la operación Del gobierno nacional Contra las organizaciones Sociales A partir De la utilización Política De una causa Judicial Digo Donde están teniendo Mucho O le están dando Mucho impulso A esa causa Patricia Bullrich Y el defensor El abogado defensor De Luis Chocobar Que es Fernando Soto Que es funcionario Del Ministerio de Seguridad Y fue el que impulsó También esta denuncia Donde Se está investigando Al menos por ahora A 28 personas Que están acusadas Son tres agrupaciones Políticas Las involucradas El Polo Obrero El Frente de Organización De Lucha Y Barrios de Pie Es una causa Que tiene el juez Casanero Está siendo investigada Por el fiscal Policita Y lo que se está investigando Básicamente Es la extorsión A distintos Beneficiarios De planes Para que vayan A marchas Y movilizaciones Y si no iban Les descontaban plata No le daban la comida Esa es la denuncia Del gobierno Escuchamos Hace unas horas atrás Aquí en el programa A abogados De estas organizaciones Diciendo Lo que fueron Los allanamientos De la madrugada De ayer Donde hubo Todo tipo de irregularidades Según lo que están denunciando Todavía no tuvieron acceso A esta causa Causa, repito Que está manipulando Y que está impulsando Y usando mucho El gobierno La ministra pidió Ser querellante Hace unas pocas horas Todavía eso No fue resuelto Por el juez Pero bueno Es una causa Que va a dar claro Porque es Sobre la que se está montando El gobierno Para atacar A las organizaciones sociales Una más En el marco De todo lo que veníamos Hablando De la contención Y demás No parece azaroso Que este hecho puntual En un marco general Por ejemplo Casanero tiene En su juzgado Una causa Que impulsa La UTEP Contra El ministerio Con la ministra De capital humano Por justamente No bajar comida De los comedores Bueno Ahora tiene Esta causa Del gobierno Contra organizaciones sociales Por este tema Que pasa En cinco comedores Eso es lo que surge De la investigación Bueno Hoy Hablaba Margarita Barrientos En FMR 107.3 Habló con Lautaro Maizlin Y la verdad Es que le Dijo que no No les da Para pagar Los servicios Que cada vez Tienen más gente Yendo a los comedores Y que Lo poco que da El gobierno La verdad Es que por supuesto No los ayuda En absolutamente nada Y que además Se duplicó La cantidad de gente Eso es tremendo Claro Porque la clave Es esa también Claro O sea No directamente Desfinancian A los comedores Pero además Cada vez es más gente La que necesita Del apoyo Que brindan Los comedores Que es esencial Porque es nada más Ni nada menos Que la alimentación Entonces En este marco Deja un escenario De desprotección total Porque aumenta muchísimo Y agrego En lo que hace Esta guerra Contra las organizaciones Sociales Hay una denuncia Nueva Que hizo el gobierno Por esto de Existencia de comedores Fantasma Dicen Es una causa Que quedó en manos A que no saben De quién Del juez Ariel Lijo Candidato De la Corte Y el fiscal Ramiro González Vamos a ver Es una contradenuncia Contra las organizaciones Sociales Una más En este marco De nada Complejo Y aparte Tiene que ver también Con Hay algo que le hemos hablado Acá hace un momento Con Belly Boni Que tiene que ver Con la contención Social que generan Estos espacios Porque hoy Escuchaba Que le hicieron Una entrevista A una jubilada Que iba Y lo que ella decía Es yo soy jubilada Lógicamente No me alcanza El médico me dijo Que deje de salir Porque ella recolectaba Residuos y cartones El médico me lo pidió Que por mi salud Deje de ir Y el único lugar Donde yo tengo Un mínimo de contención Incluso de asistencia Psicológica Del médico Que me pregunten Cómo estoy Es ir a un comedor De la posibilidad Incluso de socializar De sentirme parte De alguien De tener La contención De alguien De compartir una experiencia De compartir un plato de comida Entonces no es solamente La comida Sino todo lo que se genera Alrededor de los comedores Que es lo que está Destruyendo ese gobierno Que es la contención social Que es el núcleo También de lo que se genera En los barrios populares Bueno nosotros Invitamos a la gente Que era responsable De los comedores Infantiles Acá Te acordás Que vinieron Y también Era central El trabajo Que hacían en el barrio Porque bueno La gente podía Llevaba a los pibes Las pibas Ahí podían desayunar Almorzar Tenían gente Que lo cuidaba Que cobraban planes Potenciar Y bueno Y eso también Estaba Claro Eso también Perjudica Porque te perjudica La vida cotidiana No te de dónde dejar A tu pibes y tu pibes Para ir a laburar ¿Cómo hacés? No podés ir a laburar Ahora hay una demonización En torno a todo eso Aparte de una serie De hechos Que habrá que ver Que se están investigando Que son puntuales Que es verdad Que me tira La verdad Que el gobierno Tira los números Así como nada Bueno Son 50 mil Es la clásica Es la clásica De demonizar De destruir Para después Quitar Es que puede haber Pasado alguna irregularidad En algún que otro hecho Ahora acá se está apuntando Contra todas las organizaciones sociales Esta irregularidad A la que hago referencia Es la que apunta El fiscal del caso Todavía no hay Ni indagatorias No hubo detenciones Hubo solo allanamientos Y por decisión De la cámara Porque para el juez Casanero No había elementos todavía Era una investigación incipiente El fiscal apeló Y la cámara Con jueces Mascritas Designados allí La sala 1 Decidió que se hicieran Los allanamientos Y ahora están esperando El resultado De esos allanamientos Y el análisis De los teléfonos Que se secuestraron Para definir si se avanzó Con las indagatorias O detenciones Que está pidiendo el fiscal Y que por ahora Casanero No dictó Vamos a ver Si eso se mueve o no En las próximas horas Tenemos para compartir Con ustedes Un video De trabajadores Tercerizados De cooperativas De AISA Son trabajos Una vez más A ver AISA es una de las empresas Que el gobierno nacional Se quiere sacar de encima Una empresa del estado Que provee algo tan importante Como Agua potable Que ustedes saben Que Sirve para Lavar nuestros Alimentos Para lavar nuestras manos Para tomar ¿Sí? Y hay Cloacas Bueno La verdad Que una infinidad De obras públicas Que opera En el área Metropolitana De Buenos Aires Y que como En muchos otros casos Quedan Quedan Paralizadas Trabajadores Tercerizados De cooperativas Que ven Que de golpe Iniciativas Que se estaban Desarrollando Ya no se desarrollan Más Entonces se quedan Sin trabajo Hace unas semanas Y lo pasamos Aquí en Argentina Política Se habían Manifestado Y fueron reprimidos Porque básicamente Es lo que sabe hacer Esta gestión Te aumenta todo Te despide a la gente Te deja sin La obra pública Y cuando reclaman Palo Es que Funciona Más o menos así Piden pan No le dan Piden queso Le dan Y le rompen El pescozo Piden le dan hueso Claro Piden pan no le dan Piden queso Le dan hueso Y la rompen Me la cantaba Mi abuela Para dormir Esa canción Claro Terrible Y bueno Mirá Saliste economista Claro A ver Compartamos Las imágenes Dale Que venimos Discutiendo Nuestros puestos De trabajo De repente Vaciaron todo De repente Vaciaron AISA Y ya no había Nadie Para discutir Los puestos De trabajo De dos mil Compañeros Dos mil Compañeros Que ponían El agua La cloaca En todos los barrios De color Urbano Que un millón Ochocientas mil Familias Se beneficiaron De tener agua corriente De tener cloaca Por el trabajo Precarizado De dos mil Compañeros Compañeras De repente No éramos Trabajadores De repente Éramos Contratados De repente La salud Y la integridad De nuestras familias No valía nada Como no vale nada En ninguna dependencia Del Estado Donde se echan A la calle Como si fueras Un perro Como si no tuvieras Derecho Alguno A trabajar Bueno, claramente El nivel de conflictividad Es enorme Porque son todos Los sectores Los que están Siendo afectados Por este gobierno En este caso Hace un ratito Hablábamos sobre Los despidos En Changomás En el sector privado Acá estamos hablando Acá estamos hablando De tercerizados Te paga el Banco Central A los bancos O sea Ni piensen En la tasa Que te paga A vos El banco Por un plazo fijo Porque va a estar En el orden Del 2% La verdad No tiene ningún tipo De sentido En este momento Dejar Los pesos Por lo menos Por lo menos En un plazo fijo Tradicional Después no damos Ningún tipo De recomendación Pero tiene que ver Con esto Que le estamos Hablando antes La necesidad Que tiene En este momento El gobierno De seguir licuando El stock Los pasivos Remunerados Del Banco Central ¿Para qué? Para después Poder ir Hacia una acumulación De reservas Levantar el cepo Y el objetivo Final Es esta competencia De monedas Que habló ayer El Fondo Monetario Internacional En el reforme Porque se aprobó La octava revisión En donde se puede Usar el peso El dólar Bueno Para llegar a ese punto Tenemos que pasar Entonces Por esta enorme licuación Y también tenemos que pasar Por esta maravillosa Burrada de Argentina Política Porque antes de despedirnos Por supuesto Vamos a conocer Al ganador De la encuesta de hoy Que todos los días La tenemos en el canal De YouTube Nos encuentran Como el destape En la zona del chat Les aparecen Las cuatro opciones Que vamos a repasar A continuación Antes de los datos Oficiales En primer lugar La teníamos a Lilia Lemoyne Diciendo que ella Está súper capacitada Para Para mí eso es espectacular Yo voté perdedor Lilia Lemoyne Está súper capacitada Para ser titular De la comisión de ciencia En diputados Pese a que Antes de ayer Decía que la tierra Era plana Manuel Adorni Planteando que la palabra Lesbicidio no existe Y la RAE Desmintiéndolo Javier Milay Compartiendo videos porno Toda la noche Porque bueno Que se yo Algo tiene que hacer Y Erick Y Erickian Diciendo que El presidente Va por el camino De Carlos Saul Menem Que puede tener éxito Pero hace seis meses Decía que era Un fallado Yo voté Perdedor No me acuerdo cuál Pero voté perdedor Alguien tiene Podría ser Secretaria Ministra Tenemos los datos Oficiales Yo sé que perdí Lilia Lemoyne Científica 53% de los votos Si hay que seguir al profe Has razón Che yo también Estoy ganando Estaba Científicamente comprobado Que iba a ganarle El Lemoyne con eso Está muy comprobado Muy comprobado Pero bueno Mañana es el otro día Vamos a ver Si siguen teniendo La misma suerte Mañana Vamos a ver Vamos hasta mañana Vamos a ver Yo espero no tener La misma suerte Muchísimas gracias Compañeros Compañeras Como siempre Será hasta mañana Con un nuevo Argentina Política Como todos los días A las 7 de la tarde Ya no me va Chau!